Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 31 Usopp abordó el barco, llegó Smoker. Colección Dikyu, flores, todo tipo de entradas. Pero esta vez, Usopp no. Puso excusas. Solo lo pensó con un poco de vacilación y dijo con ojos firmes. Ve al muelle y espérame primero, lo seguiré. Después de hablar, se dio la vuelta y corrió hacia la villa en la montaña sin detenerse. Zoro y Nami están un poco confundidos, pero Shia no sonríe a sabiendas. Sé que Usopp ya tomó una decisión, pero antes de irse, quiere estar a solas con una chica. Usopp corrió todo el camino y pronto llegó a un rincón de la villa. Usando la puerta secreta que cavó por sí mismo, se coló, trepó al árbol familiar y vio a Kaya, que estaba acostada en la cama pálida. Kaya. Los ojos de Usopp mostraron desgana, pero sus ojos rápidamente volvieron a ser firmes. Usopp. Como si sintiera algo, Kaya abrió los ojos débilmente y la primera persona que vio fue a Usopp sentado en el árbol. Es tan lento, lo que está haciendo el tipo Usopp, Marine llegará pronto. En la cubierta del Blue Dragon, Nami estaba un poco aburrida esperando, no pudo evitar golpear al león a su lado con un puñetazo. Amigo, no seas perezoso por mí. Dormí tanto tiempo ahora, trabaja más duro para mí. Guau. Nietzsche se despertó sosteniendo una escoba, sintiéndose excepcionalmente agraviado. No es que quiera dormir solo, simplemente se le está dando hipnosis. Cuando pensó en esto, estaba tan enojado que miró a un lado con ojos desagradables y miró a un lado a Zangao, que también estaba haciendo trabajos de limpieza en silencio. ¿Él no viene? Nami acababa de emitir esta suposición cuando vio una figura corriendo hacia la cima del acantilado en la distancia. Esperando mucho tiempo, todos. Usopp agitó las manos y corrió hacia el dragón Azure con una sonrisa. Ja ja ja, sin mí, capitán Usopp, ¿cómo podría ser más feliz su navegación? ¡Qué majestuoso barco! Antes de que terminara sus palabras de zanfaronería, quedó inmediatamente impresionado después de que estuvo cerca de ver la imagen completa del dragón Azure. Mirando al majestuoso y poderoso Azure Dragon frente a él, siguió haciendo sonidos de Shige en su boca. Date prisa y sube al barco. No se demore, Marine estará allí después de un rato. Si quieres ir, no puedes ir. Shia no saludó con una sonrisa. Recibido, capitán, capitán. El capitán debería ser yo. ¿Estás pensando en tirarte un pedo, ja ja ja? Una risa alegre resonó sobre este océano. El dragón Azure levantó su ancla y desapareció en este mar en un abrir y cerrar de ojos, el lugar de nacimiento de Usopp. Aproximadamente dos horas después, un buque de guerra de la marina emergió lentamente del otro lado del nivel del mar y pronto llegó a la costa de Silop Villaje. Filas de soldados de la marina, con cabello plateado corto en uno, vistiendo un abrigo grande con la palabra justicia en la espalda, un parabrisas en el cuello, un arma extraña en la espalda y algunos cigarros en los brazos. Dirigido por el viejo fumador que era más feroz que Zoro, caminó hacia la isla. Tan pronto como llegaron a la entrada del pueblo, encontraron al grupo de piratas del gato negro que había sido atado y desmayado, esperando una tripulación. Efectivamente, son los notorios Black Cat Pirates. Parece que vamos un paso tarde. Deberían haber sido resueltos por alguien. Comprueba sus identidades y mira si su capitán actual, el maestro de la hipnosis Zangao, está allí. La ropa familiar y el logo pirata en la tripulación hicieron que el viejo fumador con dos puros en la boca reconociera de un vistazo y diera órdenes a los marines que lo rodeaban. Sí, coronel Smoker. Los infantes de marina inmediatamente comenzaron a dispersarse, y el viejo fumador Smoker también miró otro cadáver en el suelo. Además del cadáver, también había una orden de recompensa. Smoker lo recogió, luego miró la aparición del cadáver en el suelo y no pudo evitar levantar una ceja. Curiosamente, el ex capitán pirata Black Cat, un Dred Keluo, quien fue arrestado y asesinado por Marine hace tres años, pudo volver a la vida y fue asesinado nuevamente aquí. Creo que debería haber sido asesinado hace tres años. No son realmente cien trucos. Es solo un sustituto de los muertos. La deidad se esconde en la clandestinidad. Mirando la ropa de Klo, son trajes más caros y deberían tener cierto estatus en este pueblo. Cuando llegue el momento, pregunta a los aldeanos sobre él para obtener la situación general. Eh, ese tipo monca es realmente una desgracia para Marine. Pensé que había hecho un buen trabajo para Marine, pero se dio la vuelta y dejó un gran peligro oculto. Realmente no sé de dónde tiene la capacidad y la cara para ser ascendido a coronel y atreverse a participar en la dictadura en pueblos pequeños y bases. ¿Qué hacen los infantes de marina que identifican a los delincuentes con recompensas y gestionan promociones y trabajos? Parece que el interior de Marine se está deteriorando cada vez más. Pensé que sería demasiado en Grand Line. No esperaba que fuera especialmente malo en el área de East Blue. Afortunadamente, el señor Garb vino a East Blue por alguna razón. Todavía no se ha ido y ha recibido una orden para enviar a Monca al cuartel general naval para ser juzgado. Simplemente sucedió que agregó un delito de prevaricato a Monca. Por cierto, vea si se le puede pedir al señor Garb que lo rectifique. Este océano. Capítulo 32 La tarea está completa, generosas recompensas. Colección Dikyu, flores, todo tipo de entradas. El odioso y recto Smoker se siente muy incómodo con la decadencia de East Blue, y no tiene una buena impresión de los perpetradores como Monca. Aunque Smoker tiene la habilidad de la fruta del diablo de logía y fuertes habilidades físicas, es un llanero solitario que a menudo no obedece las órdenes de su jefe. Por lo tanto, incluso si era el mejor estudiante entre la nueva generación de estudiantes liderada por Cepir, su camino hacia la promoción fue difícil. Fue expulsado y reprimido, y fue trasladado a la ciudad de Logue de East Blue como coronel de guarnición. Ina, la prisionera negra cuyas calificaciones son inferiores a las suyas, está activa en Grand Line y tiene una buena reputación entre los marines. En comparación con su situación actual, está mucho mejor. Bru brú brú. Justo cuando el viejo fumador estaba enojado, de repente sonó el micrófono en su mano. Después de conectar la llamada, una voz femenina salió del gusano telefónico. Coronel Smoker, en el rincón oculto del sur de la isla, se ha encontrado el barco del grupo pirata Black Cat. Quedan pocas personas en él. No se encontró ningún rastro del Capitán Ignosis Shi Zangao dentro del barco, incluso en las aguas cercanas. Ya veo, gracias por tu arduo trabajo, Tashiji. Después de hablar, Smoker colgó el teléfono y recibió un informe de los marines, pero no se encontraron noticias de elogios. ¿Se escapó? Incluso los cientos de Clows que habían estado escondidos durante mucho tiempo fueron encontrados y asesinados, pero él escapó ileso. ¿O es el plan para matar a Clow desencadenado por él? No hay razón. Smoker frunció el ceño y pensó. No importa cuál sea la situación, dado que escapó, significa que todavía tiene alguna habilidad. Regrese y notifique a la sede, y la cantidad de recompensa por él se agregará al precio de 3 millones. Después de tomar una decisión, Smoker saludó a los marines para arrestar a los miembros restantes de la tripulación del grupo de piratas del gato negro, por cierto, envió a alguien a la villa en la montaña para explicar la situación y, de paso, para escuchar las noticias. De Crowe. Al mismo tiempo, estornudo. Zangao, que estaba limpiando la cubierta, estornudó y se frotó la nariz. Guau. El nicho en el costado le dio a Zangao una pata con enojo, y todos los estornudos simplemente se rociaron en su cabello. León maloliente. Los dos comenzaron a pelear por un tiempo. También inquieto está Usopp, que lleva gritando desde que subió al barco. Era la primera vez que abordaba el barco pirata de Shangai, y todavía era un barco pirata tan majestuoso, que lo hizo sentir un poco emocionado. Este barco es increíble. Después de visitar todo King Long, Usopp asintió con satisfacción. Es realmente el barco en el que viaja mi capitán Usopp. Solo una nave así puede revelar mi identidad, jajaja. Huele. Es ruidoso, por favor cállate. Nami, que estaba leyendo, no pudo soportarlo y le dio dos puñetazos a Usopp, y este último inmediatamente se sinceró. Zoro se durmió a un lado para recuperar sus fuerzas y heridas. Y Shia no está mirando las recompensas por completar esta tarea. Dinkest. Aplasta la conspiración, salva la aldea completada, obtén la recompensa. 400 puntos. HMM, 400 puntos de poder es más que el poder obtenido al matar a Buggy para completar la misión. En cualquier caso, también es un miembro de la tripulación en prácticas de One Piece. Mira a Shang si luego mírate a ti mismo. ¿Cómo te mezclaste así, Buggy? Con 400 puntos de poder, más los recompensados. Anteriormente, así como algunos puntos de poder en la lotería diaria, la fuerza actual de Shia no ha alcanzado los 3000 puntos. Incluso en la primera mitad de Grand Line, siempre y cuando no te mates, definitivamente podrás correr salvajemente. Dink Mission. Worlds no. Un sniper companion se completa y recompensas. Máxima experiencia de combate, observación AK y previsión del futuro, para Messia Rust y Fruit. La mejor experiencia de combate. Debes saber que cada vez que Shia no obtiene un fuerte aumento de fuerza, aunque puede integrarse, pero no acumula mucha experiencia de combate. Él es sólo el maestro AK que vino de la tierra al mundo de One Piece. Nació en una era pacífica. En el mejor de los casos, sólo ha luchado y luchado en Europa, como la experiencia y los medios para enfrentar al enemigo en la vida o la muerte y matar al oponente. No tuvo ninguna reacción en absoluto. Ser capaz de derrotar a Menka y Buggy también depende de su propia fuerza tiránica que es más que la del oponente, y sólo al reducir la dimensionalidad puede usar su fuerza para matarlos abruptamente. Y ahora, la experiencia de combate de alto nivel puede compensar en gran medida esta deficiencia de Shianuo, brindándole suficiente experiencia contra el enemigo, incluso si se encuentra con un oponente del mismo nivel, es completamente digno de su propia fuerza. Jugado incisiva y vívidamente. Y con una experiencia de combate de alto nivel, ganará al final con una gran probabilidad, incluso si se enfrenta a un oponente de un nivel más alto que él, tiene una gran confianza para ganar. Este es el resultado de una experiencia de combate de alto nivel. Efectivamente, es digno de ser la misión número uno del mundo, y Shianuo ya está muy satisfecho de obtener esta recompensa. Sin mencionar que hay dos más. Capítulo 33 Descubre la nueva fruta del diablo. Colección GQ, flores, todo tipo de entradas. La habilidad de observación Aki para predecir el futuro es obviamente una técnica de aplicación avanzada. Para Shianuo, que todavía está en el nivel intermedio de Conquerors Aki, es equivalente a tomar observación Aki solo de Conquerors Aki y actualizarlo a un nivel alto. ¿Qué es la capacidad de predecir el futuro? ¿Pervertido no es necesario entrar en detalles? Aunque es de corta duración, todo lo que se puede entender en el mar es la gente de primer nivel. En algunos aspectos, Shianuo también tiene el mismo capital que ese grupo de personas. Luego está el fruto oxidado de Paramecía. Efectivamente, después de completar la tarea de reclutar a Zoro como compañero la última vez, el sistema recompensó una fruta del diablo. Esta vez, Usop abordó el barco y recompensó a otro. Rusty Fruit, aunque jugó menos de medio episodio, Shianuo quedó muy impresionado. Esta es también una fruta del diablo extremadamente poderosa que puede oxidar cualquier objeto. El usuario de la habilidad es el aprendiz que enseñó Zepir, el coronel Marine Xium, quien oxidó el famoso cuchillo Shuezo de Zoro tan pronto como salió. Y en el proceso de pelear contra Zoro, jugó una buena habilidad física, oxidó las articulaciones de Zoro e incluso hizo que Zoro no pudiera mover todo su cuerpo. Sin embargo, si la mitad del cuerpo del oponente está oxidado, otra persona puede interrumpirlo y el cuerpo oxidado volverá a su estado original. Si no fuera por una estrella Firebird de Usop God Tier, me temo que Zoro lo habría odiado en el acto. También es un ejemplo clásico de una poderosa fruta del diablo que se encuentra con un usuario novato. Shium, que puede ser asesinado por una estrella Firebird, obviamente no puede ejercer el poderoso poder de la fruta oxidada. Si Rusty Fruit despierta, oxidará todas las cosas a su alrededor y las usará junto con la capacidad de división de Choc Choc Fruit, y definitivamente ejercerá un poder destructivo sin igual. Incluso sin despertar, un simple desarrollo, la oxidación también puede causar un poder increíble. Shia no está muy satisfecho con la recompensa de esta fruta del diablo. Mirando la fruta del diablo con forma de uva amarilla y negra cubierta con patrones en espiral en el espacio del sistema, Shia no pensó en encontrar una oportunidad para sacarla y comerla. Por cierto, cuando se trata de fruta del diablo, no sé si hay alguna otra fruta del diablo en todo el Ast Blue además de la fruta resbaladiza. Es imposible que Ast Blue sea tan grande, solo hay uno, ¿no? Con tales pensamientos en mente, Shia no sacó el radar de la fruta del diablo y presionó ligeramente el interruptor con el dedo. De repente, un grupo de luces amarillas brillantes apareció en cierta dirección del radar. Bueno, seguro, no hay más, e Ast Blue es digno de ser el mar más débil, espera. Shia no se frotó los ojos, no podía creerlo. ¿Eh? ¿No esperaba que estuviera allí? ¿Qué golpe de suerte? Inmediatamente, Shia no se acercó al espíritu, se levantó y dio órdenes. Hermanos, está navegando. ¿Qué? Ya fuera Zangoliki, Nami Usopp, quien estaba discutiendo, o Zoro, quien se despertó con los ojos abiertos, todos miraron a Shia no con una sonrisa en su rostro. Siento el poder del demonio atrayéndome. Shia no explicó esto, y de repente los ojos de Nami brillaron intensamente. ¿Nani Nami? ¿Podría ser que vuelvas a sentir la posición de la fruta del diablo? ¿La nueva fruta del diablo? Zoro también se enderezó, luciendo interesado. ¿Fruta del diablo? ¿Dónde? Usopp y Zangao, que son nuevos en el barco, no están muy claros, por lo que tienen algunos signos de interrogación en la frente. Aunque sabían que Shia no era la persona capaz de la legendaria fruta del diablo durante su viaje durante este periodo de tiempo, no sabían mucho sobre otros aspectos. Sí, parece que lo siento de nuevo, la ubicación de otra fruta del diablo. Yoshi. Todos me animaron y zarparon a toda velocidad. Antes de que Shia no terminara de hablar, fue interrumpida por la animada Nami, con los ojos brillantes por el dinero, saludó a Usopp y Zangao para ir a trabajar. Aunque no sé qué está pasando, ahora que hay un gol, el capitán ha dado una orden, y los dos siguen las instrucciones muy obedientemente. El dragón azul siguió las instrucciones de Shia no y avanzó hacia cierta dirección. Después de un rato, condujo a cierta área del mar, y una pequeña isla en la distancia se reflejó claramente en los ojos de todos. Al mismo tiempo que la isla pequeña, hay nupes oscuras alrededor de la isla que brillan con una luz atronadora. Esa isla es, la legendaria isla del tesoro. Nami y Zangao dijeron al mismo tiempo. ¿Es la legendaria isla del tesoro? He oído sobre eso. Incluso Usopp tiene una expresión de sorpresa, obviamente lo ha escuchado. Sí, es una isla muy famosa en el círculo pirata, con extrañas leyendas. Nami asintió. ¿Extraña leyenda? Zoro se preguntó. Se dice que las personas que se acerquen a esa isla ofenderán a los dioses. Es una isla a la que no se puede acercar. Zangao añadió débilmente desde un lado. Después de que acababa de decir esta oración, el dragón azure ya había navegado hacia esta área del mar. De repente, la lluvia torrencial se derramó por el cielo y, acompañada por el sonido de los truenos y las olas, incluso un barco del tesoro como el Kinglong se sacudió un poco. ¿Es cierta la leyenda? ¿Es este trueno la ira de los dioses? Usopp inmediatamente se abrazó a la barandilla del barco y gritó allí. Si realmente hay un dios, simplemente córtalo. Zoro sonrió con confianza, sus ojos agudos. Sin embargo, la existencia de islas y dioses legendarios encaja bien con la ubicación de Devil Fruit. Parece que debería sentirme bien al respecto. Capítulo 34 ¡Qué gran habilidad! Gracias al pirata ocaje Dragon Ballol por la recompensa de 588. Shia no dijo con una brillante sonrisa. Ya había adivinado que la isla del tesoro en el frente debería ser la llamada isla bestia zen. Hay todo tipo de animales raros y exóticos, así como Camon, que lleva 20 años en la caja. La isla está rodeada de tormentas y tuenos, y los barcos piratas que esperan no pueden entrar en absoluto, y esos poderosos grupos piratas no se molestan en venir aquí, porque los extraños no conocen los secretos de esta isla. Por lo tanto, la fruta del diablo en esta isla no ha sido encontrada y llevada. Shia no pensó en silencio y movió su muñeca. Parece que esta fruta del diablo, que no tiene idea de qué tipo de habilidad, me va a salir más barata. Todos, diríjanse hacia la isla del tesoro. Vaya. La leyenda de la isla del tesoro, los posibles tesoros que hay en ella, la aventura desconocida y la extremadamente probable fruta del diablo, hacen que el legendario grupo esté lleno de espíritu de lucha. Incluso Zhang Gao, que trabajaban juntos, estaba infectado por esta atmósfera. Cuando estaba navegando, el pensamiento vino a su corazón. Parece que quedarse en este barco no es algo malo. No mucho después, bajo la superactuación del King Long, condujo su potencia y aterrizó rápidamente alrededor de la isla. Todavía dejando el nicho para observar el barco, Shia no y otros llevaron a Zhang Gao a la isla para verificar la situación. De todos modos, ningún otro pirata vendrá aquí hoy, y no habrá nada de malo con Liu Liki sola. En el bosque de la isla, debido a que la luz es demasiado oscura, la atmósfera de toda la isla se ve un poco espeluznante y extraña. Nami caminó al frente y dijo con entusiasmo, se dice que hay un tesoro increíble durmiendo en algún lugar de este lugar. Hasta ahora, muchos piratas se han embarcado aquí, pero todos tienen demasiado miedo de encontrar el tesoro. Simplemente se escapó. ¿Miedo excesivo? Por ejemplo, un pirata de repente se convirtió en una cara de jabalí en medio de la noche, y también tenía una barba cada vez más larga, y finalmente se convirtió en un hombre que se estranguló hasta morir como una serpiente. Hacer trampa hacer trampa. Usop se sintió un poco peludo después de escucharlo. ¿La barba de serpiente se refiere a esta cosa? Como dijo Shianuo, recogió la serpiente conejo que pasaba por el suelo. Ah, sí, debería ser esto, realmente parece una barba. Ah, ha aparecido. El dúo tímido de Nami y Usop lanzó un grito al mismo tiempo, uno se escondió detrás de Zoro y el otro pegó a Zangao con fuerza. ¿No tienes ya el poder de la fruta del diablo? No deberían lastimarte, ¿están tan asustados? Zoro se quedó sin palabras ante Nami, que se escondía detrás de él, pero respondió con un suave puñetazo rosa. Nada de carrera en ruta. Las chicas, sin importar cuán poderosas sean, siempre son intrínsecamente resistentes a tales criaturas. Nami le dio un puñetazo a Zoro sin ceremonias, y Zangao, que lo miró, estaba particularmente envidioso. Realmente pensé que yo era el que había sido golpeado. Miró a Usop, que estaba pegado a él, y no pudo evitar dejar escapar un suspiro que un hombre podría entender. ¿Una combinación de conejo y serpiente? Es muy interesante. Shianuo empujó la serpiente conejo que sostenía, sintiéndose muy divertido. Salir. De repente, hubo un sonido tan sombrío sobre el denso bosque. ¿Quién es? Usop abrazó a Zangao con fuerza, y después de decir esto, volvió a retraer la cabeza. Salir. El anciano es el patrón de esta isla. Si quieres sobrevivir, sal de esta isla inmediatamente por mí. ¿Patrona? ¿Son piratas? Sí, efectivamente, es un pirata. Espera, ¿por qué el dios hace esta pregunta? Nami captó el punto ciego y preguntó. La voz no respondió positivamente. Escucha, te atreves a entrar en el bosque e intentarlo de nuevo. En ese momento, serás castigado por Dios y serás hecho pedazos. En respuesta, Shianuo sonrió levemente y volvió a poner la serpiente conejo en su mano en el suelo. Dije, tío, que no tenemos ningún interés en las raras bestias de la isla. Estamos aquí solo para buscar tesoros y frutas del diablo. ¿Fruta del diablo? ¿Cómo es posible? La voz replicó por primera vez. Aunque el anciano había escuchado los rumores cuando era un pirata antes, era solo una leyenda. No hay tal cosa en esta isla. ¿Cuándo todavía era un pirata? No, no, el viejo no extraña las cosas que pasaron hace tanto tiempo. No, no quiero escuchar las cosas de antes. Esta es tu propia exposición. Varias personas no pudieron quejarse. Palabras lentas, grupo de piratas, aceptad las sanciones de los dioses. Tan pronto como la voz cayó, muchas espinas de madera volaron de la hierba y varias rocas enormes se esparcieron por el cielo. Debería haber activado algún tipo de mecanismo para lanzar un ataque. Grieta. Zoro puso su pulgar contra la empuñadura y tiró, y el sonido de Zangao sacando el anillo de la hoja afilada sonó al mismo tiempo. No seas tan problemático. Shia Noo solo sonrió, luego chasqueó los dedos casualmente. Flotar. De repente, las espinas de madera y las rocas que golpearon al grupo de ellos se detuvieron extrañamente en el aire. Si je. Es este el poder de la fruta del diablo. Al ver a Shia Noo desatar tal poder casualmente, los ojos de Usopp, quien vio la habilidad de Devil Fruit por primera vez, brillaron. ¡Qué gran habilidad! Zangao también se sorprendió e inexplicablemente, murmuró en su boca. Capítulo 35 Corte volador, corte cruzado. Colección dikiu, flores, todo tipo de entradas. ¿Qú qué está pasando? ¿Es algún tipo de método demoníaco? Este comentario de pánico reveló su ubicación. Incluso si no había voz, Shia Noo capturó su ubicación a través de Observation Aki. Como resultado, un tío extraño cuyo cabello era como una planta en maceta y cuya figura estaba atrapada en un cofre del tesoro apareció frente a todos. Shia Noo es el tipo de persona agradable, bien organizada y razonable. Ahora que el señor ha aparecido, simplemente siéntate y toma una taza de té para aclarar las cosas. Desde entonces, la experiencia de Camon y una serie de asuntos posteriores al descubrimiento del tesoro también fueron aprendidas por Shia Noo y los demás. Es increíble, tío Carmon, he estado vigilando aquí durante 20 años. Usopp, que anhela especialmente las aventuras y los niños piratas, no oculta su admiración. En los últimos 20 años, básicamente he visitado todos los rincones de la isla y no he encontrado lo que llamas fruta del diablo. He probado todas las frutas de la isla y no hay nada inusual. Para este grupo de jóvenes piratas, Camon, que una vez fue pirata, también los quiere mucho. En particular, no les disgustaba en absoluto su apariencia y estaban dispuestos a charlar con él, lo que lo conmovió mucho. Siento que la fruta del diablo no está en este bosque, sino en ese pico. Shia Noo sonrió y señaló la montaña más alta de la isla Zenyu. ¿Qué? ¿Será que el tío Carmon ha guardado el tesoro durante 20 años, pero la fruta del diablo no es un éxito? Usopp exclamó cuando escuchó las palabras. Otras personas también están adivinando así. Pero Shia Noo sabía que los cinco cofres del tesoro en la cima del pico estaban todos vacíos y que la fruta del diablo debería estar en una esquina del pico. ¿Fruta del diablo? El legendario tesoro secreto en el mar está calificado como un tesoro. Cuando Camon escuchó esto, sus ojos también mostraron emoción. Inmediatamente, miró a las raras bestias a su alrededor, sus ojos se iluminaron. Si realmente encuentras fruta del diablo en el cofre del tesoro, dátela. Para mí, ese tipo de cosas son inútiles. ¿Eh? Está bien, tío. Ja ja ja, solo me interesan los tesoros de oro y plata, y con estas raras bestias para acompañarme, me siento muy satisfecho. Después de que algunas personas hablaran, pronto llegaron a la cima del cofre del tesoro. Solo déjamelo a mí. Con la punta de los pies de Shia Noo, la habilidad de Leon Fluid se activó y toda la persona voló rápidamente a la cima de la montaña. En un abrir y cerrar de ojos, llegué a la cima y vi los cinco cofres del tesoro solitarios. Después de abrirlos uno por uno, estaba realmente vacío por dentro. Si no estás aquí, entonces estás dentro de esta montaña. Shia Noo miró a su alrededor por un momento, no había ninguna señal de fruta del diablo colocada, y no pudo evitar hacer esa suposición. Luego, una luz roja brilló en sus ojos, y observación a que previó el futuro lanzamiento. Frente a sus ojos, como un caballo en busca de flores, rápidamente aparecieron unas imágenes muy breves del futuro. Así que eso es todo, en esta posición de la montaña. Al ver la imagen de él obteniendo fruta del diablo de la montaña, no pudo evitar sonreír y sacó a Yunze del espacio del sistema. ¿Es tan lento Shia Noo, le resulta tan difícil abrir una caja? Al pie de la montaña, el grupo estaba un poco desconcertado por la cámara lenta de Shia Noo. Pero inmediatamente, una brillante luz azul apareció frente a sus ojos. Parecía ser un corte poderoso que podía dividir el cielo, cortando directamente en la cima de la montaña. Junto con la aparición del corte, también hubo una voz que no fue apresurada ni lenta. Corte volador, corte cruzado. Eh. En un instante, entre las miradas impactantes de la gente de Zoro Shop, toda la montaña extremadamente alta, de arriba a abajo, se dividió en cuatro pedazos en forma de cruz. Y mirando la superficie de la piedra dividida, parece haber sido cortada artificialmente. No no. En serio. Shia Noo, el tan increíble. Los ojos de varias personas no pudieron ocultar el temblor en sus corazones, y Zanga Ogin no pudo evitar tragar saliva. Tocó su cuello, que todavía estaba un poco frío, y estaba extremadamente agradecido en su corazón. Afortunadamente, cuando estaba en la aldea de Shiruogu, no tuvo ningún comportamiento extremo, estaba muy al tanto de los asuntos actuales. Este es el valiente guerrero del mar. Los ojos de Usob miraron hacia arriba, y anhelaba mucho este tipo de fuerza. Con este tipo de fuerza, entonces tal vez Koko Yapsi Villaje, Arlon y los demás. Nami también está llena de ojos, un tipo diferente de pensamiento, que constantemente surge y se expande en su corazón. Y Zoro miró fijamente al Shifen cortado, sus ojos seguían corriendo. No puedo hacer este nivel de corte en absoluto. Incluso Shianuo, un artista marcial que no es bueno en el manejo de la espada, puede hacer esto. Entonces, ¿quién es la persona más fuerte? ¿Cuál es tu nivel? Por un momento, sintió profundamente su propia insignificancia, y el deseo de fortaleza en su corazón se volvió más urgente. Tengo que volverme más fuerte, más fuerte. La figura de Shianuo fue arrojada en el pico de la montaña cortada y la grava, moviéndose en cierta dirección a propósito. Lo encontré. Pronto, los ojos de Shianuo estaban seguros y encontró una piedra extraña. Capítulo 36 Consíguelo. Nueva fruta del diablo. Colección Gikyu, flores, todo tipo de entradas. En el centro de esta piedra, parece estar incrustada con una extraña fruta de color marrón grisáceo. E. Monwalk comenzó, la figura de Shianuo llegó a la fruta en un abrir y cerrar de ojos, y con un movimiento de sondeo, tomó la fruta en su mano. Mirando la fruta con forma de plátano de color marrón grisáceo cubierta con patrones en espiral, Shianuo asintió. Con una estrategia de ola de nubes, después de limpiar todos los escombros frente a él, pisó el moonwalk y regresó al pie de la montaña. El grupo se sorprendió por la mano de Shianuo hace mucho tiempo. Después de verlo bajar, todavía estaban un poco sorprendidos. No fue hasta que Shianuo tomó el cuchillo y se puso de pie que el grupo volvió en sí. ¿Qué tal Shianuo? ¿Encontraste algo, fruta del diablo? No hay tesoro en la caja, encontré fruta del diablo en la montaña. Dicho esto, Shianuo pesó la fruta del diablo en su mano. Esta es la legendaria fruta del diablo. ¿Por qué parece un plátano podrido? No se ve bien. Usopp se inclinó más cerca, parpadeando vigorosamente para mirarlo. Sí, es mucho más feo que el Sakura con forma de melocotón que comí la última vez. Nami también se encogió de hombros. ¿Melocotón Sakura? Nami, ¿has comido frutas del diablo? Usopp perspicazmente captó el punto de las palabras de Nami. Ah, esa fue la última vez que encontramos la fruta del diablo. Fue mi regalo a bordo como recién llegado. Me lo comí. Era la fruta resbaladiza de Paramecía. ¿Eh? Usopp sintió envidia de su verdadero nombre, pero pronto pensó en algo, sus ojos se iluminaron y dijo. También soy un recién llegado que acaba de subir al barco, ¿puedo obtener una fruta del diablo también? Si esto es lo que dijo Shianu, mientras quieras, no hay problema en comer esta fruta del diablo. Es solo que veo de donde nació esta fruta, su forma, color y apariencia, pero creo que probablemente sea de Zoan. Si no te importa, solo cómelo. Zoan Usopp se atragantó. De camino aquí, Shianu ya les ha informado sobre la fruta del diablo, y Usopp, naturalmente, también sabe algo al respecto. En otras palabras, ¿podría esta fruta del diablo convertir a las personas en animales? Si Shianu asintió y luego sonrió con malicia. También puede tener la forma de fruta de cerdo, como jabalí, puerco spin, etc. Jabalí, puerco spin. Usopp actualizó su propia imagen en su mente y no pudo evitar estremecerse, sacudió la cabeza rápidamente para aclarar la imagen y tosió fingidamente. Si quieres ser un valiente guerrero marino y un excelente francotirador, no necesitas el poder de Devil Fruit por el momento. Lo que necesita es el duro entrenamiento de su voluntad personal y la mejora de su forma física. Deja esta fruta del diablo para alabar. Él también es un novato a bordo, y puedo esperar al próximo. Usopp palmeó su flaco pecho, su expresión de rectitud abnegada era impresionante. ¿Qué tal un elogio? También eres un recién llegado a mi barco, ¿quieres pensar en esta fruta del diablo? ¿Eh? Yo también tengo una parte. Zangao, que había estado escuchando en silencio, no pudo evitar sorprenderse y se señaló a sí mismo con incredulidad. Pensó que era solo un manitas koolie, pero no esperaba ser considerado como un miembro del barco, y estaba dispuesto a darle un tesoro tan legendario en el mar como regalo para abordar el barco. Esto lo conmovió mucho y no pudo evitar subirse las mangas y secarse las lágrimas. Estoy tan feliz. En este punto, se integró por completo en el grupo pirata Shianuo y se convirtió en un verdadero miembro del barco. Sin embargo, movido a movido, feliz a feliz, los elogios aún declinaron la amabilidad de Shianuo, esta fruta del diablo. Es un gran pirata con 9 millones de berry ofreciendo una recompensa, no sé que ahora ha sumado 3 millones, llegando a los 12 millones de berry. Puede convertirse en el capitán del grupo de piratas del gato negro, abrumar a un grupo de piratas y él mismo es muy poderoso. Es más, todavía tiene la técnica hipnosis como auxiliar, por lo que no apostará por la habilidad de una fruta de cerdo de Zoan. Shianuo le mostró todo tipo de cosas increíbles, y también tiene un profundo conocimiento de la fruta del diablo. Luego dijo qué tipo de fruta de cerdo es esta fruta. Es muy probable que Zangao esté muy agradecido por la amabilidad de Shianuo, pero está muy conmovido y se niega. Bueno, de hecho, Shianuo solo dijo casualmente que realmente no sabía que era la fruta del diablo. Pero la apariencia de plátano, y que también aparece en esta isla bestia Zen, de hecho tiene una gran posibilidad de la habilidad de Zoan. Zangao y Yusob no estaban dispuestos a comerlo, por lo que Shianuo, naturalmente, lo guardó. Él no está dispuesto a intentarlo él mismo. De todos modos, hay varias frutas de seguimiento, como la fruta oxidada recompensada por el sistema, tal como pensó Zangao, ya no necesita apostar por las habilidades. Dejémoslo en manos de la siguiente persona en el barco, los necesitados. En cuanto a la propuesta de Nami, quiero venderla por 100 millones de berry. Shianuo no lo hará con una tasa de uso tan baja. De Vilfruid tomó la mano y dejaron de demorarse en la isla. Después de charlar con Carmón, se despidieron. Capítulo 37 Fui al restaurante de Mar Baratti para comer y encontrar un chef. Comentarios más de 30 y más. La razón por la que esta zona del mar es tan peligrosa es que, además de esta tormenta, también hay todo tipo de bestias extrañas. No solo hay bestias raras en la isla, sino también en el mar, y son aún más feroces. Tienes que tener cuidado. ¿Qué? Esto es lo que Camon le dijo a Shianuo y a los demás en la costa antes de zarpar. Luego, tan pronto como terminó de hablar, frente al dragón azure, apareció un enorme cangrejo con un cuerpo enorme, un color rojo brillante y una cara sonriente y miserable. Fue el que Buggy encontró en la versión original con la ayuda de Camon después de aterrizar en la isla de Zenju por varias razones. Si no fuera por la ayuda de Alvida, el dios de Buggy se convertiría en la barriga del cangrejo. Se puede ver que a partir de ese momento, la suerte del conquistador de Buggy Goctier comenzó a despertarse silenciosamente. Está decidido, esta noche comeré huevos revueltos con cangrejo. Además de mejorar la cena de Shianuo, este miserable cangrejo rojo no pudo causar muchos problemas y terminó con el mismo final que antes. Esta vez fue Zhang Gao quien se había convertido en miembro del barco, era extremadamente enérgico. Ah vamos a tener un baile divertido juntos antes de la cena. El anillo afilado cortó fácilmente al cangrejo en varios pedazos, mostrando que no era débil, y bailó hacia atrás sobre la cubierta. En la versión original, Marina lo persiguió a una isla donde el baile era popular después de que Crowe fuera derrotado por Luffy, participara en una competencia de baile local y ganara fácilmente el campeonato. Su baile es realmente muy agradable a la vista, y se puede ver que también ha trabajado duro. El puesto de bailarín en el barco es muy adecuado para él. Si otro músico es emparejado con él, sería aún mejor. Por la noche, un grupo de cinco personas y un león se reunieron alrededor de la mesa del comedor, comieron huevos revueltos de cangrejo preparados por Shianuo y conversaron allí. Busquemos un excelente chef. Mis habilidades culinarias no son muy altas. De lo contrario, lo desperdiciaré cada vez que encuentre una comida deliciosa. No sé dónde puedo comerlo y dónde no puedo comerlo. Shianuo tomó un sorbo de sopa de cangrejo y sugirió. La carne de este gran cangrejo rojo es muy deliciosa, y los platos que se preparan son bastante deliciosos. Sin embargo, Shianuo todavía siente que no domina la forma correcta de hacerlo. Después de todo, sus habilidades culinarias son sólo elementales, y no es fácil poder cocinarlo en la mesa. Este cangrejo puede tener un sabor más delicioso si la receta es correcta, y un buen chef puede ajustar racionalmente el equilibrio de la nutrición para el cuerpo de la tripulación, de modo que estén enérgicos y enérgicos durante el viaje y reduzcan la posibilidad de enfermarse. En cuanto al chef, sé que hay un lugar tan peculiar. Debería poder encontrar a alguien que cumpla con nuestras expectativas. Zangao respondió, masticando los huevos revueltos con carne de cangrejo. Ese es el restaurante de Mar Barati. Según los rumores, el dueño de este restaurante estaba dirigido por el capitán del otrora famoso grupo Pirata Chef. Muchos chefs villanos con excelentes habilidades culinarias vinieron aquí. Aunque parece muy vicioso, y la actitud hacia los clientes que no tienen dinero es muy hostil, pero siempre que pueda pagar a Barry, definitivamente puede comer toda la comida más deliciosa de Astblue. Este es un rumor que es popular en Astblue. También he oído hablar de él, y nunca he comido allí. Suena bastante bien Shia no sonrió, entonces ve allí, Barati, un restaurante en el mar. Pero tenemos dinero, en caso de que no tengamos dinero. Antes de que Usopp terminara de hablar, Shia no colocó fajos de billetes sobre la mesa. La última vez que se completó la misión de socio de Zoro, el sistema recompensó 100 millones de Barry. Hay que decir que los numerosos billetes colocados delante de ellos siguen teniendo un gran impacto visual. Impresionante Shia no hubo, nuestro grupo piratas parece tener muchos depósitos de ahorro. Los ojos de Nami brillaron bling bling, aparentemente una prueba aleatoria. Ah, no mucho, poco más de 100 millones de Barry. 100 millones de Barry el corazón de Nami saltó cuando escuchó las palabras. Yoshi, tengo mucho dinero. Fui al restaurante de Mar Barati para comer y encontrar un chef. Usopp levantó su tenedor y vajilla, luchando enérgicamente. Wow el nicho del león a su lado respondió y se concentró en la comida frente a él. La razón que le permitió permanecer en este barco a pesar del arduo trabajo, además de la poderosa fuerza, es que puede comer la comida que quiere comer todos los días. Entonces, después de decidir el próximo viaje, el grupo se dirigió hacia el restaurante marítimo Barati, que está más lejos de la ciudad de Logue. Sin embargo, hubo un episodio en el medio. En el camino a Barati, cuando el dragón azul pasó por cierto trozo de grava, encontró a los dos hermanos menores de Zoro, Hondi y Yosef, escondidos aquí. José contrajo escorbuto debido a la desnutrición. Hondi no pudo evitar ver pasar al poderoso Kinglon. Al ver el logotipo de la bandera pirata arriba, los dos cazarrecompensas se escondieron de inmediato para protegerse. Fue Shiano quien capturó a los dos con observación aquí y dejó que Zoro saliera a buscarlos en el bote para recibir tratamiento médico. Estoy realmente agradecido con el hermano Shiano por su gracia salvadora. Hondi y Yosef hicieron una gran reverencia a Shiano y se palmearon el pecho para expresar su voluntad de ser una guía para llevarlos al restaurante marítimo Barati. Capítulo 38 Durante el periodo, todavía estaban sorprendidos de que Zoro se convirtiera en pirata, pero luego vieron el estilo de Shiano y, después de comprender toda la historia, se mantuvieron firmes del lado de Zoro. No importa en qué te conviertas, siempre serás nuestro hermano mayor. Bueno, estos dos tipos que cambiaron sus trabajos de cazarrecompensas a pescadores por su falta de Kung Fu, tienen sentimientos muy ricos. Con un episodio tan pequeño, después de tomar un bote con dos tesoros vivos que ajustan el ambiente, el viaje no es tan aburrido y aburrido. Eh. Ese es el capitán del grupo pirata Black Cat, que ofrece una recompensa de 12 millones de grandes piratas de Berry, el maestro de hipnosis Zhang Gao. ¿Cómo puede estar en este bote como gran hermano? Es tan ruidoso, no puedes permitirme cambiar a un miembro de la tripulación. En otras palabras, mi recompensa es de solo 9 millones de Berry, ¿por qué se ha convertido en 12 millones nuevamente? El ruido en el bote también trajo un tipo diferente de vitalidad. Durante este tiempo, Shiano sacó la fruta del diablo con forma de uva amarilla y negra y la fruta oxidada de la mochila espacial en una noche tranquila. Es terrible. Todavía era el olor familiar y repugnante, pero se resistió y lo tragó. Mirando el metal que se oxidó instantáneamente y se disipó en la palma de su mano, el rostro de Shiano mostró una sonrisa de satisfacción. Con una fuerza tan poderosa, hay otro asesino contra el enemigo. Cuando Shiano estudió el desarrollo de la fruta oxidada, cuando un grupo de personas fue al restaurante del Mar Barati, el payaso pirata de Berry, Buggy, que ofrece una recompensa de 15 millones de Yohanes, ¿también obedeció? Smoker está en la oficina, lidiando con la información más reciente. Ha aprendido sobre Kravatel, el verdadero rostro y la conspiración de Vajicro, de los aldeanos de Silop Village y la tripulación del Black Cat Pirate Group. Rao, él, un excelente infante de marina que bajó de Grand Line, no pudo evitar suspirar con el ingenio de Crowe. Si realmente tiene éxito, entonces tal vez qué tipo de desastre se causará. Sin embargo, cabe mencionar que los pobladores dijeron que fueron tres jóvenes quienes afirmaron ser el gato negro Vajigluo. Uno era joven y guapo, el otro era una cabeza de alga verde que sostenía tres cuchillos y la otra era una chica bonita con cabello naranja. ¿Tienes la fuerza del nivel del espadachín? ¿Qué clase de grupo es? Smoker recordó la rama del árbol que Shianuo había amenazado a los aldeanos con cortar en la entrada del pueblo y entrecerró los ojos. Los espadachines de este nivel de fuerza son relativamente raros incluso en Grand Line. Si el monto de la recompensa es correspondiente, debería ser de al menos 70 millones o más. Los tres cuchillos de pelo verde deberían ser el cazar recompensas más famoso de Ash Blue, el cazador de piratas roronó a Zoro. Parece que la noticia de la rama G-153 de que será un pirata es cierta. Ese grupo de cabrones, hay tantos piratas en el mar, muchos de ellos son forzados por este grupo de sucios pendejos. Como el lugar donde estaba destinado Monka, Smoker también estaba muy preocupado por lo que sucedió en Shelts. Se enteró de toda la historia de los soldados de la marina en la base, y debido a esto, se sintió aburrido. Roronó a Zoro, el cazar recompensas más fuerte de Ash Blue, y el joven desconocido que puede cortar fácilmente el aire y derrotar a Monka. Si estas dos personas se agrupan, el peligro potencial aumenta considerablemente, y. Smoker echó un vistazo más de cerca al informe de muerte del payaso Buggy. La destrucción del Buggy Pirate Group debería haber sido hecha por esas personas. Moki, el entrenador de animales del Capitán Adjunto, obviamente tiene heridas de tres espadas en su cuerpo. Sucedió que fue durante el tiempo que el grupo se fue de Shelterstone. Además, ¿cómo se parece la herida mortal de Buggy el payaso al daño causado por Marines X-Styles? Interesante, el espadachín que cortó del cielo, el cazador de piratas y el tipo que conoce los seis estilos, esta combinación es suficiente para desencadenar una ola monstruosa en Ash Blue, parece que hay que hacer algo. Smoker estaba pensando allí, cuando de repente llamaron a la puerta de la habitación. Adelante. Con un chirrido, una linda chica con gafas cuadradas entró. ¿Cómo, Tashiji? Sí, hay noticias del coronel Maus de la rama 16 de Marines de que la ley y el orden están en buen orden en su jurisdicción, y no hay nada de malo en ello. Dijo Tashiji, su rostro volvió a dudar. No suegra, solo di cualquier cosa. ¿Sí? El coronel Maus también dijo que está muy seguro aquí, y espero que el coronel Smoker no estire tanto las manos y solo administre su tierra de tres puntos de un acre. ¿Eh? ¿Crees que soy su tipo de villano que lucha por el poder? Smoker resopló con ira y desdén. Si no fuera por los asuntos de Crowe, sabía que incluso el Ash Blue más débil podría agazaparse como un tigre, esconder un dragón y no pudo evitar barrer la actitud algo distraída del pasado, y comenzó a preguntar sobre todo tipo de cosas anormales. Asuntos. En el bar de la ciudad de Loghe, ocasionalmente escuchaba a otras personas discutiendo sobre los Murlocks y otras cosas sobre Cocoyas y Villaje, por lo que no sería entrometido. Es solo que Munka, quien también es el coronel Marine, hizo algo para humillar a Marine. Según la información que obtuvo, es muy probable que el coronel Ratón y Munka pertenezcan al mismo tipo de persona. Capítulo 39 Teniente del Cuartel General Naval. Colección Dicky, Flores, todo tipo de entradas. Todo es gilipollas sucio dentro de Marine. Smoker se quitó el cigarro de la boca y una luz fría brilló en sus ojos. Dado que el ratón se niega a decirme la verdad, lo tomaré como algo personal. Tashiji, prepárate para irte inmediatamente después de que haya procesado estos documentos. ¿Sí? Coronel Smoker. Tashiji respondió, luego salió trotando y se fue. Smoker se sentó lentamente, revisando constantemente los documentos que tenía en la mano. ¿Qué cazador de piratas, qué espadachín volador, Smoker los dejó a un lado, planeando limpiar los gusanos dentro de Marine primero y luego hablar de eso? Si el ratón es realmente como Munka, cubriendo el cielo y arruinando a los residentes, Smoker nunca mostrará piedad. ¿Qué? ¿El ratón y él son ambos coronel Marine y tienen el mismo rango? Jeje, soy un excelente Marine presentado por Cepir Admiral. Pertenezco a la línea directa del Cuartel General Naval. Eres un coronel de la división de los cuatro mares en un área pequeña. Vamos a ver a quién podemos conseguir quién. Después de decidirse, Smoker dejó de hablar, solo el sonido de la salsa tocando la punta de la pluma con el papel en la habitación. Cuando Smoker se estaba preparando para marcar la diferencia, Shiano y su equipo también llegaron al destino en el Blue Dragon. ¿Oguo, es este el restaurante de Mar Barati? Usob miró un restaurante con cabezas y colas de pescado, más como un restaurante con más barcos que restaurantes, y no pudo evitar sorprenderse. Este es el restaurante más famoso de Ask Blue, Barati con el título de Restaurante Battle. Zan apretó el ala de su sombrero, yo también estoy aquí por primera vez. También fue la primera vez que Shiano, Nami y Zoro no pudieron evitar mirar hacia arriba y hacia abajo de todo el barco. Está bien, entremos y disfrutemos de la comida. Usob vitoreó y planeó bajarse del bote. Como resultado, antes de que actuara, Hondi y Joseph lo agarraron de inmediato, quienes estaban un poco preocupados e inquietos a su lado. ¿Qué ocurre? Giró la cabeza un poco desconcertado, y entonces, ¡ay! El buque de guerra de la marina. ¿Por qué los buques de guerra de marine están aquí? Detrás del azure dragón, el buque de guerra exclusivo de un marine se movía lentamente hacia este lado. Parece que puedo hacer ejercicio antes de comer. Zoro sonrió y sacó el cuchillo, Zangao también balanceó el anillo de la hoja afilada con sus dedos. Usob, Nami y Joseph Honni se retiraron a la retaguardia, donde vitorearon. ¿Qué? Es una bandera pirata que no había visto antes. Cuando el buque de guerra se acercó, una voz frívola resonó desde la cubierta. Pero el barco es bastante hermoso y magnífico. Sería una pena darte estos vulgares piratas. Un hombre alto que vestía un traje blanco estampado, cabello rosado, una cicatriz en su rostro y un guante de anillo de hierro apareció ante los ojos de todos. Soy el teniente del cuartel general naval, Irón Fistzendí. Oye, ¿quién es el capitán? Dame un nombre. Feinbudí Marine, que dice ser el teniente del cuartel general, tiene cejas afiladas y mira fijamente al dragón azure frente a él constantemente. Después de que Zangao escuchó este nombre, no pudo evitar levantar los ojos y mirar a su alrededor. No sé por qué, él siempre siente que es lo mismo a primera vista para esta persona con este nombre. ¿Cuartel general de la armada? ¿Puño de hierro? Disculpe, todo lo que sé es el único con el título de puño de hierro del cuartel general naval, señor Garp. Shia no respondió y se puso de pie. Soy el capitán de este barco, Shia Nuo. ¿Eh? ¿Conoces el nombre del héroe marino, señor Garp? Parece que no es un estúpido pirata que no sabe nada. Femby se sorprendió un poco, pero luego sonrió con confianza y dijo, estoy apuntando al señor Garp y prometo heredar el nombre de héroe marino de él. El apodo de Iron Fist es solo cuestión de tiempo para mí. Mirando su mirada confiada, Shia Nuo quiso preguntarle, ¿quién te dio el coraje para hacerte comparar a Garp? ¿Lian Hingru? ¿Eh? He visto a los dos por allí. Recuerdo que eran un par de cazarrecompensas que apuntaban a gente pequeña. ¿Finalmente fueron atrapados por los piratas? Por el rabillo del ojo, Femby vio a Jondi y Joseph. Ellos desestimaron una sonrisa en sus ojos enojados, y no pudieron evitar perder interés. ¿Esperar? ¿Es este el actual capitán de los piratas del gato negro, Master Hypnosis, cuyo paradero se desconoce actualmente y no hay rastros? De repente, Femby, que no estaba interesado, vio un personaje que lo sorprendió, y el rabillo del ojo se contrajo. East Blue está buscando tus huellas, y no esperaba aparecer en un barco pirata desconocido. Esto no pudo evitar interesar a Femby, aunque no sabía por qué vio a este supuesto maestro de hipnosis, y sintió que fue a primera vista, pero la identidad actual de Zangao como pirata no podía dejarlo indiferente. Y todavía está en este East Blue, ofreciendo una recompensa de 12 millones de grandes piratas de Berry. De la misma manera, deje que los infantes de marina incompetentes de la rama East Blue vean la verdadera fuerza del teniente del cuartel general naval. Femby, que estaba interesado, desabrochó directamente el botón del traje en su cuerpo. Simplemente te convierte en un ejercicio de calentamiento antes de mi comida. Presumiblemente, la comida después de la batalla tendrá un sabor aún más maravilloso. Como dijo, saltó con fuerza al mástil del buque de guerra y voló hacia el Kinglom opuesto. ¿Es el teniente del cuartel general naval? Shia no sonrió suavemente. Capítulo 40 ¿Así es como es lo mismo? Colección GQ, flores, todo tipo de entradas. Aunque no sé cómo te convertiste en teniente a tu nivel, deberías sentirte honrado de ser el primer teniente de la marina en ser derrotado por mí. ¿Qué? Femby en el aire casi se rió cuando escuchó esto. Efectivamente, siguen siendo un grupo de piratas incivilizados. En el mar más débil, no entienden el cielo y la tierra, y no entienden el poder del teniente del cuartel general naval. Saber el nombre del señor Garp es solo porque esta es su ciudad natal, ¿verdad? Pensando en esto, Fendi negó con la cabeza, con una sonrisa despectiva en sus labios. Pero al segundo siguiente, la sonrisa en su rostro se congeló. En su visión, Shia nubo, de pie allí, desapareció en silencio. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Femby, que estaba estancado en el aire, no pudo evitar mirar a su alrededor, tratando de encontrar algunas pistas. Lo encontré. Inconscientemente hizo un sonido en su corazón, pero lo encontró. Antes de que se llenara de alegría, vio un puño que aparecía frente a sus ojos cada vez más grande. Auge. Solo sintió un fuerte golpe en la cara, y todo el cuerpo voló hacia atrás a una velocidad mayor que cuando volaba. Así es como lo mismo. Estos fueron los últimos pensamientos de Femby antes de desmayarse, y luego puso los ojos en blanco y quedó inconsciente. Teniente. Al ver que Femby fue golpeado en el mar y salpicado chorros de agua, antes de que flotara, la cubierta de repente se volvió desordenada y hubo un grito de mujer en el medio. Bueno, creo que es la compañera que trajo al teniente de Femby para probar la comida, ¿verdad? En un rincón del buque de guerra, un tipo con rostro sombrío y ropa gris miró fríamente a los marines en la cubierta, luego miró al King Long y al Shia no y otros en él. No pudo evitar apartar la mirada y esconderse en la oscuridad. Medio. El efecto no es malo. Shia no cayó sobre la cubierta y retrajo su puño, asintiendo con satisfacción. Los pasos silenciosos de Crowe tienen muchos méritos. Aunque no tienen el poder explosivo del afeitado, son silenciosos y más hábiles. Se puede considerar que cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Impresionante, Shia Nuo, gran hermano Shia Nuo. Detrás de Usopp, Joseph y Honni levantaron los pulgares al mismo tiempo. Está bien, los chicos entrometidos se han ido, vamos. Shia Nuo aplaudió y, después de dejar que Honni y Joseph miraran la tienda con Nietzsche, saludó a Zoro Zangao y entraron juntos a la tienda. Zangao miró el burbujeante nivel del mar por última vez, se encogió de hombros y siguió el ritmo de Shia Nuo. El restaurante de Mar Barati es muy conocido, aunque a veces la actitud del servicio es muy extraña, pero como la comida es demasiado deliciosa, la gente sigue viniendo a comer. ¿Y qué, están fuera de los asientos? En ese momento, dentro del restaurante Barati, los asientos ya estaban llenos, y muchas personas magníficamente vestidas estaban allí para cambiar sus tazas y reír. Usopp miró a su alrededor y rápidamente bloqueó un asiento vacío en la mesa. ¡Guay! No hay nadie allí, vamos allí. Como dijo, levantó el pie para caminar, pero un brazo fuerte lo detuvo frente a él. Lo siento mucho, este invitado. Con un delantal blanco y un turbante de pescador, con un rostro feroz pero lleno de sonrisas, Paidi, un famoso chef violento en el mar, que ahora es chef y combatiente en el restaurante del Mar Barati, se frota las manos y dice algo halagador. Ese es el lugar reservado para el teniente Feinbudi del cuartel general naval. Lo ha reservado hace mucho tiempo. Por favor espere pacientemente por el momento. Haré los arreglos para que se siente inmediatamente después de que la mesa de invitados haya terminado su comida. ¿Femdi? ¿Estás hablando del autoproclamado Femdi? Usopp apuntó con el dedo hacia afuera y pudo escuchar vagamente algunos ruidos del buque de guerra, como date prisa y salva al teniente y no es bueno, el fantasma ha arrestado a quien se escapó. Dijo con una expresión complaciente. El llamado teniente Feinbudi fue fácilmente derrotado por el grupo pirata liderado por mi tío Usopp. Ahora debería desmayarse y hundirse en el mar. No hay manera de entrar y comer. Tan pronto como la voz cayó, la cara de Paidi se puso rígida y la voz en el medor se calmó al instante. Él, él dijo que eran piratas. ¿También dijiste que el teniente Femdi fue derribado? De ninguna manera. Ese teniente es del cuartel general naval. Mira, eso no es el capitán de los piratas del gato negro, maestro hipnosis Zangao. En realidad. Es un gran pirata con una recompensa de 12 millones de berry. ¿Entonces son los miembros de los piratas del gato negro? Parece que dijeron que la derrota del teniente Feinbudi es cierta. No es bueno, queremos irnos de aquí ahora. La preocupante voz de un susurro sonaba en todos los rincones del restaurante. Aunque muchos clientes han oído hablar de la reputación del restaurante en el mar, incluso vinieron a ver la lucha entre los piratas. Pero para los famosos piratas de Astblue como Black Cat Pirates, los clientes están realmente preocupados por sus vidas. Al escuchar el contenido de la conversación, Zangao no pudo evitar bajar el ala de su sombrero. Bueno, ya no soy el capitán de un grupo de piratas de gatos negros y me convierto en humanitas en otro barco. Parece que aunque ya no estoy en la arena, todavía están mis leyendas en la arena. Capítulo 41 Compañero del Chef No. Uno del mundo Gil por colección, flores y varios boletos. Shia No no tenía idea de la conversación de este grupo de personas, y su temperamento no era suficiente para enojarlo y discutir con este grupo de chicos que no entendían nada. Tarde o temprano, él y su nombre de Flying Shia Pirates serán recordados por todo el mundo. Eso, invitados. Paidi, que sintió que había adivinado la identidad del grupo de personas del otro lado, no pudo evitar volverse un poco franco. ¿Estás aquí para comer o para causar problemas? Cualquier negocio que abre la puerta para hacer negocios no le gusta la presencia de piratas. Aunque dueño del barco y del restaurante, la filosofía de Jeppe es llenar los estómagos de todas las personas hambrientas en el mar, incluidos los piratas. Pero Paidi todavía no está dispuesto a la llegada de los piratas, lo que arruinará la experiencia gastronómica de otros invitados. Por supuesto que estamos aquí para cenar. Shia No sonrió y levantó la mano, Paidi solo sin una flor frente a sus ojos. Tres fajos de gruesos billetes de Berry aparecieron en las manos de este joven y apuesto hermano. Llévanos a los platos de autor de tu restaurante. Además, esa mesa es nuestra. El tipo fue realmente derrotado por nosotros y ya no pudo completar la reserva. Shia No agitó el billete frente a Paidi, lo que provocó que sus ojos se movieran involuntariamente. Rompió. Se palmeó las manos y su rostro volvió a mostrar una sonrisa más halagadora que antes. Ya que está aquí para cenar, el cliente es Dios, bienvenido y bienvenido, y nuestra actitud de servicio es que el cliente es supremo. Este año, el rico es el tío, ya sea en la tierra o en el mundo de One Piece, todo es común. Paidi saludó a los cinco de Shia No con gran entusiasmo, pero con su experimentada habilidad para detectar palabras y colores, murmuró para sí mismo. No hay ninguna señal de los piratas del gato negro en absoluto en este grupo de personas, y el capitán Zangao no parece un capitán en absoluto. En cambio, mira al joven con la cabeza de su caballo, como si fuera un miembro de la tripulación del hermano menor común. Estaba murmurando en su corazón, pero su rostro y boca no mostraban nada. Muy bien, cinco distinguidos invitados que quieren cenar, inmediatamente le informaré al chef para que les sirva. Nuestro plato estrella y el plato especial de hoy son el sashimi sea kings de atún de aguas profundas, el arroz frito con pepinos de mar de Gedalan y el estofado y tortilla de tortuga cetolalo. Ah, ¿quieres probar nuestro postre exclusivo pastel de lava de cangrejo al vapor en polvo? Tiene un efecto de belleza, especialmente adecuado para esta hermosa dama a tu lado. Allí Paidi hizo gala de su elocuencia y no escatimó esfuerzos para promocionar la comida. Quiero ir, estos platos son de la marca de autor, pero el precio también debe ser el lote más caro del restaurante, ¿no? Pero en términos de dinero, realmente no es nada para Shianuo. Suena bastante bien. Shianuo sonrió y dijo a los ojos de Usopp, sirve como dijiste. Hola hola, las comidas deliciosas y meticulosamente cocinadas se le servirán de inmediato. Al escuchar la audaz orden de Shianuo, la expresión del rostro de Paidi se profundizó e inmediatamente dio un paso atrás. Cuando vi a Shianuo, estaba aquí para cenar. No se produjeron otros incidentes. Los otros invitados no pudieron evitar relajarse y continuar cenando y charlando, pero sus voces eran mucho más bajas. Poco después de que Barry despejara su camino, Paidi trajo una deslumbrante variedad de comida. Debido a que es la primera vez que un huésped come en nuestro restaurante, le enviamos especialmente una botella de vino tinto. Por favor, espera un momento. Un camarero te lo traerá más tarde. Después de servir el último arroz frito con pepino de mar y pastel de lava, dijo Paidi rotundamente. ¿Traerás vino tinto? Mirando al mesero caminando hacia la mesa del comedor, sosteniendo una botella de vino tinto en la mano, vistiendo un traje de caballero negro oscuro, dejando un ojo con cabello dorado, cubriendo un ojo y el otro con cejas rizadas, Shianuo apareció una sonrisa en su cara. Dim misión posterior. Compañero del chef número uno del mundo. Invicta al futuro chef número uno del mundo para que sea tu acompañante y obten ricas recompensas por la misión. Después de llevarse a la boca un trozo de estofado de tortuga marina y huevo frito, asintió levemente. Sabe bastante bien, en realidad. Todos los camareros tenían miedo del medio ambiente aquí, así que todos se escaparon ayer. Tengo que dejar que el asistente del chef, yo, haga este trabajo. Es realmente. Sanji, que se quejaba en su corazón, hizo una parada repentina, y los ojos expuestos continuaron agrandándose, su boca estaba muy abierta y su rostro estaba lleno de pereza. ¿Cómo puede haber una dama tan hermosa en este mundo? Sanji sintió que su corazón latía con fuerza y... aún se aceleraba, como si estuviera a punto de abandonar el cuerpo en el momento siguiente. Con los ojos rojos, miró directamente a Nami en la mesa frente a él, quien estaba saboreando el pastel de lava con elegancia. Después de comer la fruta resbaladiza, la cara y el temperamento de Nami son aún más fuertes que antes. Se espera que Sanji reaccione así ahora. ¿Eh? Nami notó la línea de visión y giró la cabeza para ver a un tipo que no era tan bueno como Shiano pero que todavía estaba vivo, pero lo miraba con los ojos entrecerrados y no podía evitar que se le pusiera la piel de gallina. Oiga, mesero, traiga el vino rápido. Zoro, que estaba comiendo esa y... no podía esperar hace mucho tiempo. Levantó los ojos para ver una ceja rizada que sostenía vino tinto inmóvil, e inmediatamente hizo señas y gritó. Capítulo 42 Primero le preguntaste a mi novio colección Gikyu, flores, varios boletos. No soy mesero, pero el chef asistente aquí, Sanji, quien se despertó con estas palabras, frunció el ceño sin dejar rastro y miró a las groseras algas verdes con las que parecía tan incómodo, caminó hacia la mesa del comedor y dejó suavemente el vino tinto. Esta hermosa dama puso la apariencia de un caballero y le dijo cariñosamente a Nami. Me pregunto si tendré la oportunidad de cenar con una mujer gentil y hermosa como tú. ¿Eh? Al escuchar que alguien llamó a Nami una belleza gentil, Zanko y Usop, que no se estaban metiendo comida lentamente en la boca, levantaron la cabeza al mismo tiempo, mirando a Sanji frente a ellos, las expresiones en sus ojos eran difíciles de entender. Ah, ¿quieres invitarme a cenar? Los ojos de Nami rodaron. Eso es todo, primero le preguntaste a mi novio luego señaló a Shianuo, que estaba comiendo en silencio a su lado. Shianuo, quien fue utilizado para bloquear el arma, miró a Nami, Zangao y Usop se miraron entre sí y luego, sabiamente, bajaron la cabeza y continuaron comiendo. ¿Novio? Zoro condujo el vino, un poco desconcertado. ¿Cuándo se convirtieron los dos en novio y novia? ¿Eh? ¿Una dama tan hermosa ya está a cargo de flores famosas? Al escuchar esto, Sanji solo sintió que le zumbaba la frente, como si varios truenos en el cielo hubieran hecho pedazos todo su corazón. Guau. ¿Qué bastardo está tan feliz de ser favorecido por esta hermosa dama? Sanji no estaba dispuesto y estaba celoso y miró hacia él, y vio a Shianuo sonriendo y levantando una copa para él. Bebió el vino tinto que trajo. Mejilla. Estaba extremadamente deprimido y constantemente estaba de mal humor. Y en este momento, justo cuando estaba triste. Auge. La puerta del restaurante se abrió de repente. Un hombre vestía una bata con un patrón de serpiente roja y pantalones a juego con la bata. Había un vestido verde adentro y un turbante de rayas azules en la parte superior de su cabeza. Su figura era delgada y su rostro se veía muy feo. El hombre entró. Cualquier cosa servirá, date prisa y sírveme. Tenía un tono muy bajo, sosteniendo un mosquete en la mano, y un soplo de Santos no dejaba entrar en su cuerpo. Hola hola, este invitado, los asientos en el restaurante ahora están llenos, espere pacientemente por un momento. Paddy se frotó las manos y no supo por dónde salió. Todavía tenía una sonrisa constante en su rostro, pero sus ojos estaban un poco fríos. Además, una cosa para recordar a los invitados es que este restaurante no debe crédito. Si no tiene el dinero, vaya a cenar a otro lado. Lo repetiré de nuevo y me servirá. El flaco continuó con mal tono. Bueno, los pobres no son bienvenidos en nuestra tienda. Si no tienes dinero, vete a otra parte. Ahora Paddy ni siquiera tenía una sonrisa en su rostro, y su tono se volvió un poco contundente. Grieta. El sonido del arma estaba cargada, y la levantó directamente a la frente de Paddy. ¿Quieres tomar un arma? El hombre delgado mostró sus ojos de mirada extremadamente feroz. Sin embargo, tan pronto como terminó estas palabras, vio el grueso brazo de Paddy constantemente agrandado frente a sus ojos. Ups. El hombre quería evadir o devolver el fuego, pero cuando Marina lo arrestó hace tres días, casi se estaba muriendo de hambre. Junto con la severa tortura de Marina en estos días, podría escapar del buque de guerra aquí. Ha agotado sus últimas fuerzas. Frente a este codo frente a él, no tenía fuerza física para lidiar con eso. Bum. La voz apagada resonó en el corazón de todos. Este invitado. La cara de Paddy no pudo evitar gotear sudor, y el brazo que estaba a punto de aplastar quedó atrapado en las manos del joven que no sabía cuándo vino aquí de repente. Abrir una tienda es ganar dinero con amabilidad, no seas tan grosero y no uses la violencia. Shia no dijo tranquilamente, fue su presencia lo que detuvo el ataque de Paddy. Mucha fuerza. Paddy miró a Shia Nugo, que sostenía su brazo, y trató de sacarlo, pero no importa cuán fuerte ejerza su fuerza, su brazo permaneció inmóvil. Parece que ese tipo no es una carita blanca que come arroz blando, tiene esos métodos. Sanji también se recuperó de su enamoramiento, mirando el rostro ligeramente retorcido de Paddy, su expresión era un poco solemne. Tiene un profundo conocimiento del poder de Paddy, un chef violento. Como resultado, este tipo que se parecía al cuñado podía controlar fácilmente a Paddy y no estaba esperando a los ociosos. Este invitado, justo después de que Paddy salió, sintió que se le soltaba el brazo. Tomaré la comida de este tipo, solo déjalo comer en mi mesa. Shia Nugo soltó el brazo de Paddy y miró al hombre delgado y silencioso frente a él. ¿Qué quieres decir con que no he caído al punto de ser compadecido por los demás? El hombre delgado gritó en voz baja, pero justo después de que terminó de hablar, hubo un susurro en su estómago. ¿Hambre por mucho tiempo? Tan pronto como la expresión de Sanji cambió, pudo saber el nivel de hambre de los comensales al escuchar el sonido de los movimientos gastrointestinales. No importa cuán frustrado esté, no comeré la comida que viene. Capítulo 43 Nunca lo olvidaré en mi corazón. Colección GQ, flores, todo tipo de entradas. En este momento, tan pronto como su voz cayó, hubo una conmoción entre los invitados. Yo recuerdo. Él, es miembro de los piratas de Creck. ¿Es ese el pirata Creck más fuerte en East Blue con una flota de 55 mil soldados? ¿Cómo es posible? Escuché claramente que ingresaron a Grand Line hace unos días, ¿cómo es que están aquí? No, es realmente Creck. Conozco a este tipo. Es el capitán de batalla de los piratas de Creck. Ofrece una recompensa de 12 millones. El gran pirata de Ri, Gostajin. Otro gran pirata de 12 millones. Zoro y Usopp se miraron al mismo tiempo mientras continuaban comiendo y bebiendo. ¿Has oído? Soy miembro de los piratas de Creck, una persona como yo, ¿cómo? Ajín quería decir algo más, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Shia no lo arrastró y llegó a su mesa de comedor. Bueno no importa quién seas, llenemos tu estómago primero. Zangao fue muy exigente y envió un plato de fragante arroz frito con pepino de mar. Yo, yo no tengo nada de hambre. Ajín miró el aroma picante frente a él, que era extremadamente atractivo, haciendo que todo su cuerpo estuviera ansioso por el arroz frito, tragó profundamente y giró la cara hacia un lado con dificultad. Deja de decir tonterías, come rápido. Shia no se sentó sola, tomó la cuchara, se metió un bocado de arroz frito en la boca y sonrió. El sabor es maravilloso. El mar es realmente vasto y cruel. Si no hay comida ni agua en este mar, sería doloroso y aterrador, ¿verdad? Puedo entender los sentimientos de las personas hambrientas. No importa si mueres por la dignidad, pero si vives después de comer, no verás un nuevo mañana. Después de que Shia no terminó de hablar, Ajín, que había estado en silencio y giró la cabeza, se encogió de hombros por un momento. Finalmente, se dio la vuelta, recogió la cuchara y el arroz frito de la mesa y siguió mandándoselos a la boca. Mientras se llenaba la boca, se tapó los ojos con las manos, tratando de sellar las lágrimas que no podían evitar brotar. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Comió vagamente, las lágrimas corrían por su rostro y dijo, pensé que estaba muerto, pensé que iba a morir. Es delicioso. Es delicioso. Es la primera vez que como algo tan delicioso. Esta situación hizo que las otras personas en la mesa sonrieran un poco. Es realmente el estilo de su capitán, Bao. Sanji, que estaba a punto de cocinar con ingredientes, encendió un cigarrillo en la puerta de la cocina. Bajo el humo, no podía ver su rostro ni lo que estaba pensando. Ajín comió rápidamente la porción completa de arroz frito con pepino de mar frente a él, y toda la persona se vio rejuvenecida por el suplemento de alimentos. Luego, apartó solemnemente la silla y se inclinó ante Xi'anuo. Realmente aprecio tu gracia salvadora. Tan pronto como Ajín terminó de hablar, sintió un fuerte impulso en sus hombros, levantando toda su persona del suelo. Acabo de verte agradable a tus ojos, por favor come, no tienes que hacer tanto. Xi'anuo sonrió y se golpeó la ropa, sonriendo. El fantasma Ajín, este nombre, Xi'anuo nunca ha sido desconocido cuando era el maestro de APA haciendo vídeos. Solo por las palabras que Ajín y Luffy Sanji dijeron cuando se separaron. Continuaré hasta Grand Line y los encontraré nuevamente. Bueno, solo una oración así. Sorprendido, Ajín es el almirante toro verde. Ajín es uno de los seis hijos boleados de Kaido, hay fotos y evidencia. No esperaba que el hijo de Kaido fuera él, el fantasma acordado Ajín. Esperando que las noticias de cosas fabricadas salieran sin cesar, fue un poco deslumbrante verlo a él, el maestro de APA que tiene un conocimiento profundo de One Piece. Pero fue precisamente por esto que no había olvidado que Ajín era un tipo tan valiente, informado, agradecido y leal. Estoy agradecido por la amabilidad de Sanji y soy leal al líder Crick. Un tipo tan agradecido y leal generalmente no es malo por naturaleza. Fue entonces cuando le dio el consejo de Luffy Grand Line al desconocido Luffy Grand Line. Le preocupaba que Sanji lo invitara a cenar, y Zeblo multó. Le suplicó a Crick y le arrojó la máscara de gas a Luffy, pero fue envenenado. Una serie de problemas, etc., muestran que la naturaleza de Ajín no es mala. Se convirtió en un fantasma porque era despiadado e impersonal, incluso si el enemigo lloraba y suplicaba clemencia frente a él, aún así mataría a la gente sin pestañear. Incluso si le disparó a un infante de Marina con un arma cuando apareció por primera vez en la escena, no le disparó hasta el punto de matarlo. El infante de Marina todavía tenía la capacidad de moverse sin obstáculos y huyó de Barat y con Finn Budi. La bondad con el enemigo es la crueldad con uno mismo. Xia Nuo no tiene opinión sobre las acciones de Akin, pero está de acuerdo. La naturaleza no es mala, el comportamiento y la personalidad son buenos, Xia Nuo siente que Akin es muy compatible consigo misma. Y el monto de su recompensa es el mismo que el actual Zangao, quienes tienen sólo 27 años de la misma era. Zangao no está extrañando a los mejores amigos de Finn Budi que pueden luchar juntos en el futuro. Simplemente sucedió que Akin, que tenía una muy buena afinidad, se asoció con él, y creo que los dos también deberían poder llevarse bien. De todos modos, tu amabilidad nunca será olvidada en mi corazón. Akin dijo solemnemente con gratitud en sus ojos. Capítulo 44 ¿Por qué tengo que subirme a tu barco? Colección Gikyu, flores, todo tipo de entradas. Depende de ti, pero ahora, ¿a dónde vas a ir ahora? Voy a buscar a mi capitán, Crick. Después de una pausa, Akin todavía le dijo la verdad a su salvador. Entonces plan extraer a Crick aquí para llenar tu estómago? Xia Nuo cruzó las manos, mirando el estado de hambre cuando entraste, hay otros que dicen que has entrado en Grand Line antes. Si mi suposición es correcta, deberías haber fallado en la marcha y haber optado por retirarte a Ash Blue. Como resultado, en el camino de regreso, la comida y el agua deberían agotarse. Incluso tú, el capitán de batalla, tienes tanta hambre. No se debe mencionar al resto de la flota de Crick, ni siquiera a su capitán Kerry. La situación de que no es muy buena, ¿verdad? Entonces, vas a encontrar a Crick, traerlo aquí y alimentarlo a él y al resto de la tripulación, ¿verdad? Después de que Xia Nuo terminó de hablar, vio que las comisuras de la boca de Akin se contraían. Después de mucho tiempo, respiró hondo y sonrió con amargura. Tienes razón, las cosas son básicamente como lo que dijiste. Capitán Craig, como el líder que admiro, nunca lo dejaré ir. En realidad, Xia Nuo no se comprometió, tengo una buena impresión de ti, pero no tengo un resfriado con el insidioso villano de Craig. Si lo traes, no lo invitaré a cenar. Además, como te estoy ayudando a llenar tu estómago, si le devuelves la vida a Klica, si quieres ser desfavorable para este restaurante en el mar, Grand Line no pudo arruinarlo, así que le daré uno yo solo. Procedimiento. En la voz plana de Xia Nuo, lo que salió fue un tono que hizo que Akin se pusiera rígido. Este hombre. Por un momento, Xia Nuo le recordó a Akin al culpable que los había destruido que acababa de entrar en Grand Line, el hombre con ojos de águila. Incontrolablemente, su expresión estaba un poco aturdida. Yo, lo sé, entonces, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Xia Nuo, el capitán de los piratas voladores. Señor. ¿Shia Nuo? Lo recuerdo y nunca olvidaré tu amabilidad. Después de rendir homenaje a un gran regalo nuevamente, Akin aún decidió irse para encontrar a su respetado capitán. Xia Nuo no tiene prisa, tienes que comer un bocado a la vez, y tienes que ir paso a paso. Habiendo dicho eso, el propósito de venir aquí es encontrar un buen chef. Mirando la estrella roja, Xia Nuo se quedó sin palabras por un tiempo. Oye, dije que las cejas rizadas están limpias, Xia Nuo no pudo evitar atravesar el hermoso y gentil pueblo de Sanji, haciéndolo fulminar con la mirada. ¿A quién llama tu hijo? Cacha, puñalada. Tan pronto como la voz de Sanji cayó, Zoro y Zangao sacaron el cuchillo y el anillo respectivamente. Habla con cuidado y muestra respeto a nuestro capitán. Los dos miraron a Nami, luego a Xia Nuo, una línea negra en la frente. Ah, por favor no pelees por mí. Nami dijo lastimosamente. ¿Quién es para ti? Usop agitó su mano. Dije, el chef adjunto, ¿verdad? Xia Nuo tosió levemente, en la actualidad, nuestro grupo pirata carece de un chef decente. Creo que eres bastante bueno, ¿qué te parece? ¿Te gustaría salir con nosotros? Ey ey ey. No solo Sanji estaba sorprendido, sino que Zoro también se veía increíble. ¿No estás bromeando, Xia Nuo? Solo un capa de cejas rizadas, ¿lo dejaste unirse a nuestro equipo? Oye. Esa cabeza de alga de tortuga de pelo verde, puedes decirlo de nuevo. ¿Quieres pelear? Tú fuiste el que hizo la diferencia primero, ¿eh? Detente por mí. Estallido. Estallido. Para estos dos chicos inquietos, Xia Nuo no tiene intención de dejarlos volverse locos. Desde la fuente, se cortó el ruido, y cada persona tomó la delantera y golpeó el suelo con puño de hierro. Huele, el puño de este niño se siente más duro que los pies del anciano apestoso. Sanji yacía en el suelo, se tocó la cabeza con manos temblorosas y jadeó. Olvídalo, creo que es solo tu virtud. Es inútil preguntarte al respecto, así que lo decido directamente y te subo a bordo. Espera un minuto Sanji, luchó por levantarse. ¿Por qué tengo que subirme a tu barco? Uno, porque eres un gran cocinero, creo que eres bueno. Dos, soy más fuerte que tú, no tienes lugar para la resistencia cuando te subes al bote. Xia Nuo dijo estas dos razones con franqueza y Sanji lo miró sin palabras. ¿No estás bromeando? No. Entonces, ¿no tienes miedo de que me suba al bote de mala gana y luego envenene o escupa en la comida para ti? Eres un excelente chef, por respeto a la comida, nunca harías esto. Por un momento, Sanji se quedó sin habla. Pero luego dijo con saña, mueres. Si me obligas a subir al barco, preferiría pelear hasta la muerte antes que dejarte hacer lo que quieras. En realidad, ¿cómo creo que esta es una buena oportunidad? Con un clic, Zep, que solo tenía una pierna izquierda, bajo las escaleras. Capítulo 45 Use la comida entre semana para ayudar en la construcción del cuerpo. Colección de Gikyu, flores, varios boletos. Esta es una buena oportunidad, ¿qué tal si vas como un pirata con ellos? Esta tienda ya no te necesita. Zepu puso sus brazos alrededor de su pecho y dijo sin enojo. Viejo maloliente, soy el asistente del chef aquí. ¿Qué quieres decir con que no me necesitas? Sanji condensó, apretó los dientes y dijo. Es fácil entrar en conflicto con los clientes. Tan pronto como ves a una mujer, corres a la adulación y no puedes cocinar ninguna comida deliciosa. Es una carga para este restaurante. Eso es lo que quiero decir. Zepu se quejó implacablemente, menospreciando a Sanji hasta la nada. Bueno, también creo que no hay nada de malo en lo que dijo el tío. Shia no asintió con la cabeza. No hay carrera en ruta, ¿qué te pasa aquí? Sanji, que estaba enojado, inmediatamente gritó caído con ira. El viejo tiene razón, ¿no acabas de chocar con mi invitado? No puedes caminar cuando ves a nuestra tripulante femenina y tu conocimiento de la cocina, aunque la artesanía sigue siendo buena, pero la cognición es relativamente superficial. Shia no se encogió de hombros y se atragantó. ¿Qué dijiste? Un tic-tac-toe apareció en la mitad de la frente de Sanji. Aparte de otras cosas, reconozco los dos primeros que mencionaste, pero en realidad dijiste que mi conocimiento de la cocina es relativamente superficial. Caminó frente a Shia no hubo, sus ojos parecían caníbales. Incluyendo mi tiempo como chef, he sido chef durante más de 10 años. Aunque no me atrevo a compararme con esos chefs famosos, todavía tengo mucha confianza en mi propia artesanía, y mucho menos en los ingredientes para cocinar. Lo sé. Esto es lo básico para ser un chef. En lo que respecta a las recetas y catálogos de alimentos famosos del mundo, estoy muy familiarizado con ellos. Dices que tengo un conocimiento superficial. ¿Entonces ese tipo es tan capaz? Usop, que estaba viendo el programa, estaba un poco sorprendido. Entonces fue profundamente conmovedor y desconocido, un chef sexual incluso tenía esa técnica. En realidad, creo que sabes muy poco sobre los platos famosos del mundo. ¿Alguna vez has oído hablar del menú de Vitalidad 99? Shia no no estaba enojado y dijo con una sonrisa. ¿Qué es eso? Sanji se sobresaltó. Este es un plato ofensivo legendario. Es una especie de tónico alimentario. Puede hacer que el cuerpo se fortalezca y mejore mientras se complementa con nutrientes. Este tipo de cocina cree que la comida puede dar forma a todo lo relacionado con el entorno, el físico, el carácter y el cuerpo humano, y realmente tiene el efecto de poder hacerlo. Después de que terminó la explicación, Shia no no dijo mucho más, al ver que Sanji, que se había calmado, se arrugó y no pensó en silencio allí. Usar la cocina para construir el cuerpo, nunca antes había tenido esta idea. Cuando se trata de cosas relacionadas con la cocina profesional, Sanji se vuelve normal. Este tipo de cocina peculiar, nunca había oído hablar de ella antes, y era difícil imaginar que realmente existiera. Usar platos diarios para ayudar en la construcción del cuerpo. Los ojos de Sanji subconscientemente apuntaron a Nami por un lado, y pronto el ojo expuesto se convirtió de nuevo en PH Star. ¿Existe realmente este tipo de comida? Dime dónde está. Parecía pensar de nuevo en un lugar extraño. Esta es una isla en Grand Line en el reino de Kamabaka, el significado profundo de la nueva técnica de boxeo transexual, una de las prácticas de la novia. Sanji, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, puño de transexual. Novia. Niños, ¿tienen muchos signos de interrogación? Hablando así susurró Sanji, ¿es este el método de cocina del reino transexual? Sí, ¿qué, quieres aprender? Yo tampoco lo sé. Los fantasmas están dispuestos a aprender. Además, no se puede hablar de lana. Solo quiero contarte la magia y la inmensidad de este mar. Ignorando las quejas de Sanji, Shia no dijo tranquilamente. En este mundo, hay tantos platos e ingredientes mágicos que vale la pena explorar para los chefs. ¿Te imaginas las olas inundando una casa en una isla, pero dejando agua de mar rica en sal en su techo, que se convierte en sal marina extremadamente rica después de ser irradiada por el sol? ¿Sabes que hay gigantes en el mundo? Puedes usar los volcanes más activos como utensilios de cocina para hacer deliciosas barbacoas volcánicas. ¿Sabes que existe un océano en este mundo que reúne ingredientes de todo el mundo, e incluso la comida de Grand Line de todo el mundo? Todo azul. Si el anterior solo hizo que Sanji sintiera el corazón, entonces se puede decir que el último milagro que Shia no le dijo fue un fuerte golpe en su corazón. El océano legendario puede reunir ingredientes de todo el mundo. Sanji también es la tierra de los sueños de Zep, Ayglué. El mar de los milagros Ayglué es un lugar celestial para los chefs, pero si existe o no sigue siendo un misterio. Pero creo que si existe, debe estar en Grand Line. Shia no sonrió y sacudió los dedos. Debido a la división vertical y horizontal de Red Line y Grand Line, los peces en los cuatro mares también están separados y no pueden llegar a otras áreas marinas. Los peces de los cuatro mares solo pueden entrar en Grand Line desde la montaña al revés. Convergirá, por lo que el área marítima Ayglué, que tiene peces, en las cuatro áreas marítimas al mismo tiempo, solo puede existir en una esquina de Grand Line. Entonces, si quieres encontrar Ayglué, ve a Grand Line conmigo, el chef adjunto capítulo 46 solo necesito esperar una oportunidad, y listo Gil por la colección, las flores y las entradas. Cuando Shia no habló, Sanji bajó la cabeza y permaneció en silencio. Cuando Shia no lo invitó nuevamente, su garganta rodó dos veces, pero al final susurró. No me iré de aquí, siempre seré chef en este restaurante. Después de decir esto, se alejó como la cocina detrás de él sin mirar atrás. Su corazón está conmovido, dijo Zangao en silencio desde un lado. Sí, ya que está sacudido, entonces todo tiene que ser discutido, no te preocupes. Shia no se tocó la barbilla con la mano y sonrió con confianza. Solo espera una oportunidad, y eso es todo. Oportunidad. Zangao recordó la escena en la que Shia no saludó a Ajin y lo dejó ir, e inclinó levemente la cabeza. Tiene un sentimiento diferente. El nuevo capitán tiene una visión a más largo plazo que el anterior Clou. Shia no no tiene prisa por solicitar cosas. Después de navegar en el mar por un tiempo, tiene derecho a darle unas vacaciones a la tripulación. Después de entrar en Grand Line, es difícil tener tiempo para descansar. De esta manera, cuatro días pasaron tranquilamente. Durante este periodo, Shia no trajo a Zoro con gran cuidado y probó todos los platos exclusivos de Baratti, los platos especiales y los platos especiales de cada chef, y la comida estaba llena. Incluso Jhon y Joseph, que todavía tiene un hueco, siguió y disfrutó de su boca. Y al mediodía de ese día, después de probar los últimos platos de Baratti, algunas personas salieron del restaurante contentas. Entonces vi un enorme velero con tres cubiertas en el clima brumoso que se elevaba imponente hacia este lado. ¿Eh? ¿Qué es eso? Usopp y otros se preguntaron mientras el barco se acercaba, y de repente descubrieron que resultó ser un barco pirata, y griega. La forma de una cantera negra. Hay un reloj de arena a cada lado del caneo en la pancarta. Esto, esto es. Usopp reconoció el logo de un vistazo y gritó. Este es el señor supremo de AstBlue, el Triadnout Battlesibs Abre de Admiral Craig. No solo él, sino también los invitados del restaurante Baratti lo reconocieron. Se puede decir que el nombre del señor supremo de AstBlue, en todo AstBlue, está profundamente araigado en los corazones de la gente, especialmente su distintivo logotipo de la bandera pirata. Hay un reloj de arena a cada lado de la calavera y las tibias cruzadas del estandarte, que representa la presa capturada, la fecha límite para la muerte, y también representa tarde o temprano te rendirás a mí, es solo cuestión de tiempo. El significado de este letrero es conocido por todos aquellos que vagan por el océano, por lo que los invitados en el restaurante estaban muy asustados por la llegada de Craig. Rápido, vete. Escapar. Si no te vas, será demasiado tarde. En tres minutos, todo el restaurante Baratti pasó de ser un comedor animado a estar extremadamente desierto. Incluso los chefs se sintieron ansiosos y aterrorizados por la llegada de Craig. ¿Por qué? ¿Cómo pudo Craig venir aquí? Es ese el pirata del otro día. ¿Cómo es posible? No lo avergonzamos y se fue con mucha comida y bebida. Espera, ¿todavía recuerdas lo que Shia no adivinó cuando estaba cenando en ese momento? ¿Dijiste que Craig no pudo entrar en la especulación de Grand Line? Pensé que era una falsificación, ¿cómo podría suceder? No lo recordaba en mi corazón, lo que dije. Ah, es muy probable que, como dijo el hermano menor Shia Nugo, la entrada de Craig en el gran negocio fracasó y se quedó sin agua y comida, así que debo venir aquí a comer. Entonces, ¿vamos a dar entonces? ¿Es usted un tonto? Por supuesto que no. ¿Sabes que es Admiral Craig, que se hace pasar por Marine, mata a los superiores para arrebatar buques de guerra, roba barcos mercantes y pueblos bajo el estandarte de Marine, finge rendirse con la bandera blanca, y devuelve los mordiscos para ganar. Un despreciable sin escrúpulos. Sí, no solo no lo daremos, sino que también informaremos a Marine que los piratas de Craig actuales, que no tienen efectividad de combate, están derrotados, y es un buen momento para aniquilarlos de una sola vez. Los chefs también estaban discutiendo y pronto establecieron un tono común de acción. Es solo que cierta ceja rizada que viste un traje negro y fuma un cigarrillo no está en esta lista. Miró el mar y el enorme barco a lo lejos con una expresión aturdida. ¿Por qué te sientes un poco andrajoso y sin vida? Después de que aterrizara el enorme barco del arroyo, el equipo de Usopp se dio cuenta de que algo andaba mal. La proa de la pantera negra se ha dañado por la mitad, la bandera pirata también se ha podrido y todo el casco del barco tiene todo tipo de cicatrices. Algunas parecen haber sido pulidas por la tormenta, pero otras parecen marcas cortadas por un cuchillo y un hacha. Justo cuando algunas personas se sondeaban la cabeza, Ajin ayudó a Crick, que ya se tambaleaba en su camino, a salir del bote. Shia, señor Shianuo, no esperaba que nos encontráramos de nuevo. Al ver a Shianuo de pie frente a Baratti, Ajin sonrió irónicamente. Todavía vine con el jefe Crick, pero el capitán me prometió que se iría de aquí inmediatamente después de llenar su estómago aquí, y no pasaría nada. Capítulo 47 Tarea. El resplandor del señor supremo arrodíllate para recolectar flores y boletos. Eh, después de que Ajin terminó de hablar, hubo un bajo no humano de la garganta de Crick que estaba apoyando. Parece que he agotado todo en el mar, y hace mucho tiempo que no como ni repongo agua. Mi cuerpo ya está muy débil, hasta el punto de que las montañas y los ríos se agotarán lo antes posible. Solamente, Shianuo notó que este hombre con cabello de color púrpura claro, un turbante atado en la cabeza, con una armadura dorada, botas negras en los pies, una capa grande y una cara que parecía un simio, a pesar de que estaba a punto de llegar. Incapaz de contenerlo, sus pequeños ojos tomaron algunas miradas en dirección al dragón azure. Oye, él no cambiará su vida. Como dijo el dinero de Shianuo, no le dará nada de comer a nadie como Crick. Por lo tanto, solo asintió con la cabeza a Ajin y luego los vio a los dos caminar hacia Baratti. Luego hubo una oleada de súplicas débiles de Crick y gritos de dolor e indignación de Ajin. Después de un rato, los gritos desaparecieron, pero quedó el ruido de los cocineros y el sonido de atiborrarse en el medio. Inmediatamente después, hubo otro crujido, como para complementar el Crick enojado en la voz después de que la comida resucitara, y Zep habló sobre los términos. Más tarde, Shianuo y su grupo vieron a Crick saliendo de Baratti con una gran bolsa de tela que llevaba comida para 100 personas. Oye, Crick, que salió, miró a King Long, sus ojos mostraban codicia sin disimular, y miró a Shianuo y su grupo, con una mueca en su rostro y una nube de gas brotó de sus fosas nasales con desdén. Como si pensara que el dragón azure estaba en su propia bolsa, Crick no tenía prisa y condujo hasta su propio coche pantera andrajoso con la comida para 100 personas. Parece estar en problemas otra vez, Capitán Zangao giró el anillo en su mano. Podía ver claramente la mirada en los ojos de Crick en este momento. Nuestro barco está siendo vigilado. Si quieres agarrar nuestras cosas, pésalo y mira si está lo suficientemente calificado. Zoro tenía una sonrisa aguda en sus ojos, mientras se atreva a ser fuerte, lo cortaré. Shianuo también significa lo mismo, ¿es el señor supremo de Astblue? No sé cuántas recompensas me puede traer. Sintió la nueva tarea que apareció en su mente y dijo en silencio. Dimisión de liberación. El resplandor del señor supremo. Derrota al señor supremo conocido como el pirata más fuerte de Astblue, el admirante Crick, y obtén ricas recompensas por completar la misión. Esta fue la tarea que se le ocurrió a Shianuo después de ver a Crick resucitado. El Crick en estado agonizante apoyado por Akin no se desencadenó. Parece que si desea activar la tarea, debe cumplir con algunas condiciones específicas. Shianuo pensó de esta manera, e inmediatamente movió su mente y miró una receta en el mar lejano. El observación Aki de alto nivel fue lanzado a ultimate por él. En el otro extremo del mar, un barco de ataúde se acercaba lentamente. En la parte superior del barco del ataúd, hay una gran cruz. Debajo de la cruz, una persona está sentada con las piernas en alto. Estás aquí. El espadachín más fuerte del mundo, el espadachín número uno, uno de los siete señores de la guerra del mar, con un poder de combate comparable al de los cuatro emperadores, Dracule Miauk. Dakami. Pronunciación japonesa de ojo de águila. Pero Crick, que llevó la comida al barco, no se apresuró a entrar peligrosamente. Después de todo, no podría haber imaginado que existe un monstruo del espadachín más grande del mundo que no solo eliminará a su equipo de fuerza de 5,000 hombres por aburrimiento, sino que también los seguirá hasta este Astblue. Mirando a los 100 subordinados que aún estaban vivos, la fea apariencia de Atiborrar se hizo que Crick se sintiera extremadamente disgustado en su corazón. Con una apariencia tan avergonzada, ¿cómo podría ser posible hacer frente a Grand Line? ¡Viva! Genial, estamos salvados. Es casi como soñar. Finalmente liberado de esa pesadilla. Regresamos del cementerio de los piratas. Al escuchar a los subordinados rejuvenecidos, estas palabras de aliento hicieron que la cara de Crick mostrara una sonrisa extremadamente fría. Sí, entonces podemos desafiar a Grand Line nuevamente. Cuaj. Al escuchar estas palabras, todos los piratas que animaban en voz alta se sorprendieron y el barco volvió a estar en silencio. ¿De verdad, quieres volver a ese lugar otra vez? Un pirata habló tentativamente con miedo. Sin embargo, fue una bala de Crick la que le respondió. Como resultado, los otros piratas no tuvieron objeciones. Muy bien Crick quedó satisfecho con la reacción de sus hombres, lo que demostró que el fracaso de Grand Line no había perdido su majestuosidad. Primero que nada, tengo que dejar este barco roto que no sé cuándo se hundirá, y arrebatar el restaurante de abajo, y al lado del restaurante, encontré un barco pirata más majestuoso, cuando mi auto no podía ser más apropiado. Justo cuando Crick hizo un plan mortal para apoderarse del dragón azul de Xi'anuo. El barco de la tauda al final del mar se acercó rápidamente sin saberlo. La parte delantera del bote de la tauda está ardiendo con dos tenues velas verdes, lo que se ve un poco espeluznante y extraño. Capítulo 48 O'K'Eye está aquí. Algunas nuevas misiones mundiales. Colección DQ, flores, todo tipo de entradas. Los oponentes son chefs gangsters, así como piratas novatos que parecen difíciles, pero en realidad no son buenos en absoluto. Crick seguía movilizándose en el barco averiado de la Pantera Negra. Vayan, pequeños, tomen su bote para mí. Agitó la mano y rugió hacia el cielo. Necesita una gran victoria para recuperar el poder y la dignidad de su señor supremo de Astblue. Sin embargo, los piratas bajo su mano simplemente respondieron, sedientos de sangre lamiéndose la lengua cuando estaban a punto de precipitarse hacia abajo. Hola. Un sonido vacío, flotando en el cielo sobre el mar. Inmediatamente después, bajo la mirada sorprendida e inexplicable de todos, el enorme barco pirata Black Panther se partió en varios pedazos de arriba a abajo. Mira las huellas que se dividen en un plano limpio, como si las hubiera cortado alguien con una espada. Guau. ¿Es ese tipo? Perseguiste hasta aquí desde Grand Line. Los ojos de Crick estaban agrietados, y sus ojos estaban inyectados en sangre y no dispuestos. Fue este tipo quien destrozó sus ambiciones y derrotó a todos sus 50 barcos de guerra con una sola persona. Este hombre con un par de ojos agudos como un halcón. Entonces ese hombre es. Junto al dragón azul, Zoro, que estaba a punto de abordar la nave, siguió al prestigio y no pudo mover su mirada con solo una mirada. Ese es, el hombre que estoy buscando. Su garganta rodó y su cuerpo tembló. El objetivo que había estado persiguiendo apareció de repente frente a él, y la idea de que el acuerdo con un amigo cercano pronto tendría un resultado, hizo que el corazón de Zoro se tambaleara con su firme creencia en practicar el uso de un cuchillo durante casi 10 años. Con un pop, una cálida palma le dio unas palmaditas en el hombro. Cálmate, pero la mano temblorosa no puede sostener el cuchillo con seguridad. Sí, al escuchar las palabras de Shiano en su oído, Zoro respiró hondo, la metedura de pata original fue eliminada, reemplazada por interminables ojos firmes. Por favor, perdóneme por ser tan testarudo una vez, capitán. Ah, no te preocupes, ve con valentía, si no puedes, estaré allí, no mueras. Shiano le dio unas palmaditas en el hombro, luego sonrió y regresó al Blue Dragon Boat con Usopp y otros que se sorprendieron con esta imagen con los ojos abiertos. Al mismo tiempo, también estaba revisando el recordatorio de la tarea que sonó en su mente cuando Dakami acababa de aparecer. Dimisión de lanzamiento. A primera vista. El poder del pináculo del mundo. Lucha contra el espadachín más fuerte del mundo y obtén recompensas según los resultados de la pelea. ¿Es el poder pináculo del mundo? El espadachín número uno con el poderoso poder de lucha de los cuatro emperadores. Lucha contra esa persona, sin importar cuál sea el resultado, el final puede ser excepcionalmente miserable. Novia Zoro, a pesar de que fue reconocido por Aukeye, sufrió una lesión muy grave, su pecho casi fue abierto y su corazón casi perforado. Para un tipo como Shiano que no tiene el corazón y la conciencia de un espadachín, Aukeye puede ser un poco más pesado. Parece que esta tarea también se realiza a costa de la vida, por lo que si se completa la tarea relativa, la recompensa definitivamente será increíble. Si no se comió el Shiano de la fruta del diablo, aún podría tener que sopesarlo frente a esta tarea, pero ahora, en la cubierta del azure dragón, Shiano no pudo evitar sonreír al ver a Zoro, que ya se había atado el turbante verde, sacar el cuchillo hacia Aukeye. Choc Choc Fruit más Rusty Fruit, las dos habilidades más poderosas para destruir frutas del espadachín, ahora están concentradas en mí. Esta batalla podría ser. Algunos lo hacen. Por otro lado, Zoro, que ha subido a la cima, se ha entregado oficialmente a Dakami. No es sorprendente, aunque se puede decir que Zoro es el espadachín más fuerte en Aast Blue además de Shiano y Marina a bordo de Garp. Pero frente a Dakami, todavía no había respuesta, y Meowth solo usó un cuchillo cruzado en su pecho para resistirlo. ¿Qué esgrima tan violenta? El rostro de Aukeye estaba tranquilo y todos los ataques de Zoro se resolvían con una sola mano. Hermano mayor. Dos hermanos menores, Hondi y Joseph, sujetándose la cabeza, gritaron. ¿Cómo es posible? Incluso el ghost slash del hermano mayor fue bloqueado. Ese es obviamente un truco que puede cortar al enemigo en el aire al 100% una vez que se usa, y nunca ha fallado. Los dos no podían creer la debilidad de Zoro frente a Jing Yan Ming y la brecha que parecía una zanja. Muévete no puedo moverlo. Este truco que nadie ha visto nunca es fácilmente bloqueado por algo como un juguete. También inaceptable, está Zoro agitando tres cuchillos en sus palmas. Tenía los ojos muy abiertos y el sudor goteaba de su frente como dinero, goteando sobre la cubierta de madera rota. ¿Son nuestras fortalezas tan diferentes? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podría estar tan lejos? El mundo no puede estar tan lejos. Yo yo no empuñé mi espada solo para que este juguete me molestara. Hermano mayor. Joseph y Hondi vieron que Zoro rebotaba fácilmente con el ojo de águila con un cuchillo, y quisieron dar un paso adelante para ayudar con un rugido, pero Shia no los detuvo fácilmente. Esta es su propia batalla, no importa cuál sea el resultado, nadie puede dar un paso al frente para intervenir. Capítulo 49 Como capitán, no puedes permanecer indiferente. Colección Gikyu, flores, todo tipo de entradas. Shia no dijo en voz baja, y los dos hundieron la cabeza, las lágrimas brotaron sin dinero. En este momento, ya no existe la atmósfera del pasado en la cubierta del azure dragón. Incluso el usó más animado, mirando a Zoro, que estaba golpeando el cuchillo desesperadamente pero sin resultados, las comisuras de su boca se torcieron por un momento y gritó en voz alta. Vamos, Zoro. Lo único que puede hacer es animar a Zoro. Nami y Zangao también estaban en silencio en la cubierta. Incluso Nami, quien recibió una orden de recompensa por Arlon de parte de Joseph, reconoció que su mentalidad de realidad ha estado fluctuando, y al ver a Zoro así, no puede evitar preocuparse por él. Zoro, ¿qué llevas? Al final de los fuertes, ¿qué deseas, los débiles? Los ojos tranquilos de Aukye miraron a Zoro, quien fue bloqueado por él y cayó al suelo, y dijo con calma. Yo, absolutamente no puedo perder. Caza del tigre. Este es el último movimiento de Zoro excepto por el Upanishad 3000 mundos al estilo de las tres espadas. Sin embargo, soplo. Cuando Honni y Joseph y Usopp gritaron, la mirada de Nami cubrió su boca con temor, el cuchillo de Aukye perforó fácilmente el pecho izquierdo de Zoro. ¿Quieres perforar el corazón directamente? ¿Por qué no retirarse? Yo mismo no lo sé Zoro, quien brotaba sangre de la comisura de su boca como si fuera dinero, mostró una fea sonrisa en su rostro. Simplemente siento que incluso si doy un paso atrás aquí, los votos y acuerdos que han sido importantes hasta ahora desaparecerán y nunca podré volver aquí. Sí, esto se llama derrota. La expresión de Aukye cambió en este momento. ¿Prefieres morir antes que dar un paso atrás? ¿Qué corazón tan poderoso, preferiría morir antes que vencer? Muchacho, reporta tu nombre. Guarda el cuchillo, dijo Aukye solemnemente. Prodonó a Zoro. Se libera la postura del Upanishad estilo tres espadas, esta es la última pelea de Zoro. Lo recordaré, hombre fuerte perdido hace mucho tiempo. Después, para los fuertes en el mar, Aukye nunca escatimó en su respeto. Para expresar mi intención de ser un espadachín, usaré el cuchillo negro más fuerte de este mundo para matarte en el mar. Eso es muy agradecido. Zoro giró dos cuchillos en ambas manos, y la fe en sus ojos era más fuerte que nunca en este momento. ¿Es este el último golpe? ¿Es la muerte, o el más fuerte del mundo? Justicia profunda estilo tres espadas, tres mil, mundo. Cacha. Bolsa. Los cuerpos de Zoro y Aukye se cruzaron, y luego el sonido de dos cuchillos se hizo añicos. Todavía perdiste. Zoro luchó por levantarse y metió el único texto de Dao intacto en la vaina. Nunca pensé que perdería, ¿es esta la fuerza más poderosa del mundo? Cuando se giró para mirar a Aukye, Zoro de repente recordó la escena de Shianu en la isla de Zenju, usando una cruz para cortar la montaña. Una sonrisa autocrítica apareció en la comisura de su boca, realmente me veo como una rana en el fondo de un pozo. Vamos, la cicatriz en la espalda es la vergüenza del espadachín. Increíble. Esta fue la primera sonrisa que mostró Aukye después de venir aquí. Cuando el cuchillo negro brilló, Zoro brotó sangre de su pecho con una sonrisa en su rostro y cayó al mar. Zoro, hermano mayor. Hondi y Joseph inmediatamente corrieron al mar donde Zoro había caído con lágrimas en sus rostros. Usopinami gritaron en voz alta, incluso las caras de Zangao se conmovieron. ¿Por qué? Mientras caía el hollín, los ojos de Sanji temblaron incontrolablemente mientras observaba toda la batalla. ¿Ese tipo está loco? El oponente es el más fuerte en el mundo real. El resultado ya está claro. En lugar de morir, es mejor abandonar tu ambición. Es fácil. Es solo abandonar las ambiciones. El cigarrillo en su boca cayó, y Sanji gritó estas palabras directamente. Porque esta no es solo su ambición, sino también su sueño, todo lo que lleva. No sé cuándo Shianuo, que caminó hacia adelante, se dio la vuelta y le dijo a Sanji. Por el momento, tampoco había una sonrisa en su rostro, pero un rostro solemne fue reemplazado. Así como tu sueño es Ayulue, y estás dispuesto a dar tu vida por ello, convertirte en el espadachín número uno del mundo también es el deseo de toda la vida de ese tipo. ¿Es lo mismo para los sueños? Sanji abrió la boca, sin saber qué decir. Luego, de repente encontró a Shianuo caminando hacia el lugar donde estaba el ojo de águila. Se sobresaltó y luego gritó apresuradamente. ¿Qué vas a hacer? La tripulación es golpeada así. Como capitán, no puedes ser indiferente. Shianuo dijo sin mirar atrás. Oye, ¿tú también estás loco? No has visto lo fuerte que es la otra parte. Sanji gritó, pero cuando Shianuo lo ignoró, no pudo evitar sentirse deprimido. Loco loco. Pero inmediatamente, sus ojos se abrieron, y en su mirada algo sorprendida, Shianuo voló directamente hacia el cielo y voló hacia la cubierta donde estaba el ojo de águila. Esa persona realmente está volando. ¿Eso es un monstruo? Los humanos realmente vuelan en el cielo. Imposible, ¿es una especie de venda en los ojos? Capítulo 50 Tu talento y potencial son asombrosos y terribles. Colección Gikyu, flores, todo tipo de entradas. Los piratas y chefs bajo Krik se frotaron los ojos y no podían creerlo. ¿Ese tipo es el poder de la fruta del demonio? Krik, que había estado viendo el programa todo el tiempo, no pudo evitar contraer su rostro y continuó observando el progreso de la escena. ¿Eres el compañero de ese joven espadachín? Mirando a Shianuo volando frente a él, Aukeye dijo rotundamente con los ojos cruzados. Gracias por ver el último, no te preocupes, ese hombre todavía está vivo. Ah, lo sé, su vitalidad es muy tenaz. El rostro de Shianuo estaba sonriendo nuevamente, pero estaba tan gravemente herido, no puedo ser tan invisible, de todos modos, también soy su capitán. Con eso, Shianuo volteó su palma y Yunze apareció en su mano. ¿Algo apareció de repente en su mano? Efectivamente, ¿es un monstruo? Puede ser un demonio. Eso es un cuchillo. ¿Qué está haciendo con el cuchillo? ¿Todavía quiere luchar contra ese ojo de águila? Oye, no estés bromeando. ¿Cómo puede un monstruo así ganar la pelea? Incluso el cazador de piratas Zoro está derrotado. La asombrosa fuerza mostrada por Aukeye hace que todos piensen que es un pico invencible. También creo que Shianuo, quien desafió a Aukeye, es extremadamente contraproducente. ¿Quieres pedirme un consejo también? Aukeye miró a Yunze en la mano de Shianuo. Aunque Shianuo ha mostrado una variedad de habilidades peculiares, para Aukeye, quien solo tiene el kendo en su corazón y desea tener un oponente fuerte como su oponente, no le presta mucha atención, ni quiere prestarle atención. Pero no eres un espadachín, incluso con una espada famosa, no siento la fe de ser un espadachín en tu cuerpo. Ah, mi objetivo es convertirme en el más fuerte del mundo. Quiero entender todos los medios para volverme más fuerte, por analogía, el kendo es solo uno de ellos. ¿Es el mundo el más fuerte? Ese es un camino más difícil que superarme. Aukeye volteó la cabeza, hoy es suficiente. No estoy muy interesado en las personas que no son espadachines. Después de hablar, se dio la vuelta para irse. Sin embargo, una luz de espada azul brillante cruzó el camino frente a él al instante. Lo siento, todavía no puedo dejarte ir así. Yunze ya había tomado el cuchillo y Shia no lo sujetaba, mirándolo con los ojos llenos. No solo para obtener justicia para Zoro. En el camino para convertirte en el más fuerte del mundo, siempre tendrás que luchar contra todo tipo de hombres fuertes. El espadachín número uno del mundo, déjame sentir que el poder superior del mundo. ¿Puedes emitir un corte volador? Aukeye miró el corte de energía de Shia no frente a él, se rió levemente y nuevamente tomó la noche del cuchillo negro detrás de él y la sostuvo en su mano. No tengo la fe del espadachín, pero él puede cortar el corte del espadachín. ¿Es el mundo el más fuerte? Interesante, pensé que Asglu, el más débil del mundo, solo tenía ese tipo de cosas. No esperaba que hubiera dos jóvenes tan sobresalientes. Las comisuras de la boca de Crick se torcieron y sus ojos eran extremadamente feroces. Excelente capitán, dime tu nombre. Shia no Shia no se rió entre dientes, capitán de los piratas Flying Knives. Después de las palabras, una vez más deslizó el famoso cuchillo en su mano, y la hoja azul cortó hacia el ojo de Águila. Apareció de nuevo. Es esta también una técnica demoníaca. Los piratas y los chefs acaban de ver el corte de Shia Nuo. Nos vemos ahora y no pudo evitar gritar de nuevo. No, esa no es una técnica demoníaca, es un corte volador. Se dice que está en Grand Line. El poderoso corte que solo puede ser aplastado por un verdadero espadachín es una prueba de fuerza. C.P. Patirrojo, que había liderado el grupo de chefs piratas navegando en Grand Line durante un año, lo explicó en voz alta. Corte volador. Sanji no supo cuando volvió a encender un cigarrillo y miró a Shia Nuo, quien ya había peleado con Aukie. La llama parpadeó y no supo lo que estaba pensando en sus ojos. Shia Nuo. Uso lleva mucho tiempo sorprendido por la fuerza de Aukie. En este momento, al ver que Shia Nuo incluso se atreve a desafiar a Aukie nuevamente, su lengua ondula como olas. Ese tipo de monstruo no puede ser derrotado en absoluto. Shia Nuo. Zoro se limpió la medicina curativa y apenas abrió los ojos, mirando la batalla allí sin pestañear. ¿Sí? Rebotó en el corte volador, y Eirao y el chocó con Junze que se acercaba, emitiendo un sonido claro. Además del corte volador, resulta que todavía se usa Aki. Cuando se activó Observation Aki, la mirada de Aukie se quedó fija en el sinuoso Aki, que se volvió negro como la tinta, con una nitidez y una fuerza comparables a la estrategia de nube de un cuchillo negro. Además, la intensidad del entrenamiento es bastante buena, puedes tener tales habilidades a esta edad y todavía estás en el mar más débil. Asd Blue, joven capitán, tu talento y potencial son increíbles y aterradores. Gracias por los elogios, pero esto no es suficiente para mí. Shia Nuo se rió entre dientes, sus ojos brillaron en rojo y su figura de repente se retiró. Se ha desarrollado Observation Aki hasta el punto en que puede predecir el futuro. Incluso las potencias del nuevo mundo rara vez llegan al punto en que este joven es entregado por este joven. ¡Qué talento tan aterrador! Al ver el movimiento de Shia Nuo en este momento, Aki detuvo el movimiento que quería cortar. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 51 Split, Batalla con Aki. Para la evaluación del número de personas de más de 400 y más. No pudo evitar mirar dos veces el cuerpo de Shia Nuo. Este terrible talento, que no poseía cuando era joven, lo sorprendió un poco. Es una pena que no estés caminando en Kendo, de lo contrario, en los próximos días, no me aburriré tanto. Aukeye estaba un poco arrepentido, y el corazón de Shia Nuo también estaba aturdido. Es realmente digno de ser el espadachín número uno del mundo. Ya sea Aki, Kendo o físico, todos están muy por encima de mí. A través del breve toque del cuchillo en este momento, Shia Nuo sintió profundamente la poderosa fuerza de Aukeye. No es lo que puede manejar ahora. Afortunadamente, todavía tengo la habilidad de la fruta del diablo, de lo contrario podría terminar como Zoro. Shia Nuo se sintió un poco afortunada y al mismo tiempo expresó su gratitud a Buggy, el payaso que murió. Gracias por tu habilidad choc choc fruit, Buggy, después te serviré una buena copa de vino. Om. En este momento, Aukeye saludó a Shia Nuo, un corte verde oscuro que penetró el cielo, barrió hacia Shia Nuo. ¿Qué es esto? Los piratas y los chefs, incluidos Uso Nami y otros, tenían los ojos saltones y gritaban en voz alta. ¿Es este el corte número uno en el mundo? Zoro luchó duro para grabar esta escena en su mente, esta es la brecha entre él y yo. Parece que ha usado su verdadera habilidad. Al mirar este corte, la boca de Shia Nuo se torció ligeramente, y era obvio que los ojos de águila se movían de verdad. Este es sin duda el Slash número uno del mundo. Sintiendo el profundo Aki condensado sobre el corte, Shia Nuo se quedó sin palabras por un momento. En cuanto a eso, Slash y Aki salen juntos, ¿cómo se ven que van a matar gente? Sacudiendo la cabeza, al segundo siguiente, Shia Nuo hizo un movimiento que hizo que Usov se asustara hasta las lágrimas. Shia Nuo. Ante los ojos conmocionados y apresurados de todos, Shia Nuo soltó a Yunze, pero abrió las manos e hizo un gesto de abrazo y bienvenida hacia el corte volador. Idiota, corre. A Sanji no le importaba fumar, y gritó al mismo tiempo que Zoro, quien fue llevado a tierra y gritó con sus últimas fuerzas. ¿Abandonaste la resistencia? Rao es el ojo de águila, que siempre ha estado tranquilo y calmado, y se siente un poco sorprendido. No, no está bien. En un instante, sus ojos de águila se agudizaron nuevamente, y la emoción de Shia Nuo transmitida por Observacion Aki no fluctuó. Parece tener confianza. Arruinado. Shia Nuo. Entre las voces de muchas personas llorando y gritando, el corte verde oscuro atravesó el cuerpo de Shia Nuo sin ningún obstáculo. Cheque, bastardo. Al ser un tipo tímido como Usopp, no le importó mucho cuando vio esta escena. Sacó su onda y con lágrimas, Zango, que ya había sacado el anillo, se preparó para lanzar un ataque. Debe matar a Firebird. Deténgase. Usopp. Antes de que abriera la onda, sonó una voz familiar, deteniendo su comportamiento. Shia, Shia Nuo, ¿sigues vivo? Tonterías, de lo contrario, ¿quién crees que te está hablando? De pie frente a Ukeye, Shia Nuo se sintió un poco aliviado al sentir intacta la autocuración de la incisión en su cuerpo. Cuando Buggy estaba en la cima de la guerra, el ojo de águila casi lo corta en Tofu, y pudo usar la habilidad de Choc Choc Fruit para resucitar intacto, y estaba naturalmente bien. Sin mencionar que el ojo de águila es inútil. Aki, ya ha eliminado el saber Black Miffenite, lo que significa que cada vez que corta, usará su verdadero poder y, naturalmente, llevará a Aki. El corte número uno del mundo, junto con el extremadamente fuerte Aki, incluso el actual Shia Nuo, pueden no ser capaces de tomarlo con confianza. Incluso si hiciera todo lo posible, podría resistirlo, pero el Shunze en su mano nunca se conservaría. Esto es solo un corte casual de Akiye, que no obstaculiza en absoluto a Akiye y puede continuar luchando fácilmente en el futuro. Pero es difícil decir detrás de Shia Nuo. Sería mejor abandonar la defensa por completo y disolverla con la capacidad de desintegrarse. Demasiado, muy bien. Usopp, quien estaba realmente aliviado, no pudo evitar caer suavemente sobre la cubierta del azure dragón. Nami también observó y sintió que todo su poder estaba casi agotado. Justo ahora, Shia Nuo no puso resistencia, pero casi no hizo que su corazón saltara de miedo. Sin embargo, después de relajarse, ella, que dejó atrás a Arlon por un tiempo, ahora tiene algunas dudas. ¿Por qué Shia Nuo estaría bien después de ese corte? Esta no es solo su pregunta, sino también la voz de otras personas presentes. Efectivamente, ese tipo también es un monstruo o un pirata cayó a un lado sin control, con aspecto de pánico. Luego fue arrojado contra la cubierta con un fuerte puñetazo junto al arroyo a su lado. Eso no debería ser más que la habilidad de Devil Fruit. Es solo ser capaz de esquivar barras. ¿Qué da tanto miedo? Estaba lleno de varias armas, armas de fuego, espadas y hachas, proyectiles venenosos, todo. Cree con confianza que él es invencible en el mundo y el más fuerte del mundo. ¿La capacidad de dividir? Aukeye es el más cercano a Shia Nuo, y también tiene Observation Aki, por lo que puede verlo con mayor claridad. Capítulo 52 Muy bien, un hombre que no sabe nada sobre la vida y la muerte. Gikyu por colección, flores y varios boletos. Ah, es la habilidad de Chok Chok Fruit. Cualquier corte es ineficaz para mí. Shia Nuo le dio unas palmaditas en el pecho, de lo contrario, realmente no me atrevería a subir y pelear contigo así. Entonces, ¿se puede decir que es la habilidad de todos los némesis espadachines? Los ojos de Meowg rara vez mostraban una mirada de interés y, al mismo tiempo, se mezclaban con un poco de duda. Acabas de usar la habilidad de volar, la habilidad de buscar objetos a la mano y la habilidad de Chok Chok Fruit. Deberías haber usado mucho la habilidad de Devil Fruit, ¿verdad? Bueno, mi cuerpo es anormal y puedo comer múltiples frutas del diablo sin ningún problema. De todos modos, este tipo de cosas saldrán a la luz tarde o temprano, y no hay problema en decírselo primero a Aukeye, y él no es el tipo de persona problemática. ¿Extraterrestre? Interesante, no esperaba este tipo de existencia mágica en este mar. Capacidad para absorber una variedad de habilidades de Devil Fruit, una forma alienígena sin precedentes, aquí en Aukeye, solo creo que es interesante. Lo que más le interesa es la capacidad de Chok Chok Fruit de ser inofensivo sin importar cómo se corte. Chico, ten cuidado. Como recordatorio, los dedos de los pies de Aukeye golpearon ligeramente la cubierta. Obviamente no usó mucha fuerza, pero la forma de su cuerpo desapareció de los ojos de todos en un instante. Incluso Shianuo sintió una flor frente a él. Cuando volvió a ver la figura de Aukeye, ya había levantado el cuchillo negro en su mano y lo balanceó suavemente hacia Shianuo frente a él. Levantar pesas se refiere ligeramente a la técnica actual de Aukeye. Sila. Al igual que la luz de la luna de la noche oscura que desgarra el cielo durante el día, la hoja de color verde oscuro penetró fácilmente el cuerpo de Shianuo. Solamente. ¿Eh? En medio del áspero sonido de los demás gritando de nuevo, Shianuo todavía está bien y todavía hay una leve sonrisa en la comisura de su boca. Pero el ojo de águila que pasaba era un rostro raro, y frunció el ceño mientras miraba su cuchillo negro y la noche. Parece que además de la capacidad de dividir, también tienes la capacidad de causar un daño devastador al cuchillo. Aukeye agitó el cuchillo negro en su mano, y cuando estaba a punto de cortar a Shianuo, descubrió que algo andaba mal. Afortunadamente, Black Knife Knight estaba envuelto alrededor de su extraordinario Aki, que bloqueó el extraño poder del cuerpo de Shianuo y corroyó el Black Knife. De lo contrario, Eidaoie no estaría tan intacto como ahora. Si, la habilidad de la fruta oxidada, mientras esté activada, cualquier metal de espada toque mi cuerpo, se oxidará y corroerá. Shianuo extendió sus manos hacia Igeleye y sonrió con calma. ¿Eres realmente la némesis del espadachín? La capacidad de dividirse, junto con la capacidad de oxidarse, incluso Aukeye se quedó sin palabras. Inmediatamente, el impulso de su cuerpo desapareció, y el cuchillo negro en su mano se insertó nuevamente en su espalda. Con estas dos habilidades en tu cuerpo, no tiene mucho sentido pelear. Esta batalla terminará aquí. Aunque el potencial de Shianuo es increíble, no tiene interés en seguir jugando. Para un tipo que no es un espadachín, sino que apunta a espadachines en todas partes, Aukeye no quiere bloquearse a sí mismo. Soy Draculemiouk, y espero que algún día en el futuro tenga la oportunidad de volver a verte. Miró a Zoro que estaba rociando sangre por última vez. No sabía en qué estaba pensando, y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Iremos a Grand Line, habrá un día así. Shianuo guardó a Yunze, se ajustó la ropa y sonrió a Kaido. De hecho, Aukeye puede usar la parte posterior de la espada envuelta alrededor de armamenta kit para abofetearse a sí mismo con tanta fuerza, y puede resultar gravemente herido. Pero para el espadachín número uno del mundo, sacó su sable en lugar de derrotar a su oponente con un corte. Sería mejor detener la pelea. Oye, espérame. Crick, que era extremadamente arrogante y arrogante, saltó. Caminó lentamente hacia el frente del bote de la taud y estaba a punto de irse, con una mirada desafiante en su rostro. ¿No viniste a tomar la cabeza de este tío? Ven a tomarme la cabeza, el maestro de Ask Blue, el jefe Crick. Originalmente estaba planeado, dijo Aukeye sin mirar atrás, pero me he divertido lo suficiente, me voy a volver a dormir. Has jugado lo suficiente, pero me han derrotado. Crick flexionó los músculos y una sonrisa salvaje apareció en su rostro. Muerte a mí antes de que regreses. Rugió, y debajo de la armadura dorada en la cintura, los brazos y los hombros, apareció de repente una ráfaga de ametralladoras. Da da da. La potencia de fuego se derramó y salió a borbotones, como una serpiente de fuego sin fin, disparando hacia el ojo del águila. Es realmente bueno, un hombre que no sabe nada sobre la vida y la muerte. Aukeye sacudió la cabeza ante la pústula en su corazón y colocó su mano sobre el cuchillo negro detrás de él, con la intención de hacer rebotar todas las conchas. En cuanto a dar la vuelta y cortar esta pústula. Incluso piensa que esto es un insulto al cuchillo negro. Guau. Sin embargo, los proyectiles que escupieron, incluso antes de que se acercaran a Aukeye, de repente se detuvieron extrañamente en el aire. Tú, chico, eres demasiado farisaico, ¿verdad? Shianuo dio un paso adelante y agitó su brazo ligeramente. De repente, estos proyectiles flotando en el aire por Leon Fruitt, bajo la presión del viento no más débil que un poderoso corte de sus brazos, se dispararon hacia el arroyo a una velocidad más rápida que antes. Capítulo 53 La cabeza del señor supremo de Ask Blue, lo tomé sin contemplaciones. Colección Gikyu, flores, todo tipo de entradas. Auge. El automóvil Black Panther, que originalmente estaba hecho jirones y cortado por el ojo de Águila, una vez más marcó el comienzo de una explosión de bautismo de llamas. Entonces, adiós, la próxima vez que nos encontremos, será en Grand Line. Shianuo se despidió de Aukeye con una sonrisa en su rostro. El recordatorio de la finalización de la tarea en su mente lo hizo muy feliz, especialmente si le dieron una muy buena evaluación. Dim tarea. A primera vista. El poder del pináculo del mundo completado, evaluación del resultado de la batalla. Sin victoria ni derrota, recompensa. El resultado está indeciso, aunque hay algunos trucos, ¿no puede ser simplemente un buen resultado? Shianuo no verificó las recompensas por completar la misión primero, sino que miró al mono incontrolable que todavía estaba de pie en medio del humo y el fuego de los cañones. Armadura dorada. El poder defensivo es suficiente, pero frente a este fuerte real, no puede ser diferente del papel. Shianuo no ha olvidado que, en el cuerpo de Crick, todavía está la tarea de resplandor del señor supremo esperando ser completada. Extraña habilidad de la fruta del diablo, pero son solo algunos trucos. Estos métodos no tienen efecto en mí, el señor supremo de Astblue, el almirante Crick. Este chico realmente no está avergonzado. Shianuo negó con la cabeza a regañadientes a Crick, que estaba gritando allí, y luego miró a Zangao en el dragón Azure. Mira bien el bote por mí. No se preocupe, capitán, está absolutamente bien, ah. Zangao respondió y pateó al pirata que intentaba subir al barco. Luego vio a un tipo extraño envuelto en un escudo y subió desde el mar. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, tanto Zangao como Usopp estaban desconcertados por este tipo extrañamente vestido que inclinaba la cabeza. Este tipo es el Barça. El capitán adjunto de los piratas de Crick. Con grandes espadas en sus manos, nunca habían visto una batalla así, y Joseph Hongi, quien tenía unas piernas suaves pero apenas podía mantenerse en pie, dio la respuesta. ¿Es el capitán adjunto del grupo Crick Pirates? Oye, también es un pez grande. Zangao miró a Zoro, que estaba un poco inconsciente, a quien Nami estaba drogando, yo protegeré este barco. En la cubierta de Baratti, Sanji respiró hondo el cigarrillo y subió corriendo. Los piratas que cometieron el crimen en el futuro fueron pateados al agua uno por uno. Ajin también se sentó con los hombros, porque Crick giró la cara y no reconoció a nadie antes, y después de discutir algunas palabras, lo pellizcaron y se lastimó el brazo. El aukeye mi auk, que derrotó a nuestros 50 buques de guerra en un instante, en realidad fue obligado a retroceder por el señor Xi'anuo. Miró el mar aturdido, todavía inmerso en la impactante escena de hace un momento y no se despertó. Ahora, además de sus salvavidas, la fuerza de Xi'anuo también ha sido infinitamente elevada por Akin, convirtiéndose en la segunda persona en su corazón después de Crick. De repente, reaccionó y miró rápidamente, solo para ver a Xi'anuo y Crick parados uno frente al otro. Señor. Xi'anuo. Un tipo como tú, ¿se atreve a llamarse a sí mismo el señor supremo de Ask Blue? Es decir, si tienes suerte de no encontrarte con el viejo Garp, tú habrías dejado de cocinar hace mucho tiempo. Para ser un idiota tan arrogante, Xi'anuo no tiene buenos sentimientos. No quería decirle nada a este tipo de persona en absoluto. Solo puse los dedos de los pies y usé Ultimate Speed, Six Shave, salpicando capas de ondas en el lugar, y toda la persona se apresuró al instante. ¿Dónde? Crick, que quería escribir algunas palabras despiadadas, vio que el cuerpo de Xi'anuo desapareció repentinamente, sus pupilas se encogieron y sus ojos miraban a todas partes. Pero aún así, todavía hay una sonrisa de confianza en su rostro. U, es inútil, no importa cuán rápido seas, no importa cuán peculiar sea la habilidad de la fruta del diablo, no romperá mi defensa más fuerte. Auge. El sonido sordo resonó en la superficie del mar, llegando a los oídos de todos. Eso, eso es. Todos inconscientemente buscaban la fama y luego vieron una escena que no podían creer. Fragmentos de oro volaban por todo el cielo, mezclados con vómitos de sangre y saliva, se veía un poco sucio. Vi al infame señor supremo de Ask Blue en la leyenda, pero en ese momento se convirtió en Villacugan, su cuerpo fue golpeado por un gran impacto y se movió hacia atrás. Y debajo de él, Xi'anuo apareció allí, y el puño envuelto alrededor del aquí negro oscuro golpeó su abdomen directamente. Incluso yo no puedo soportar un golpe, y todavía digo cuál es el hombre más fuerte. La fuerza tiránica hizo que esa capa de armadura dorada pareciera papel, y no podía desempeñar un papel defensivo en absoluto. Crick mismo también resultó gravemente herido bajo este fuerte golpe. ¡Guau! La figura de Crick voló boca abajo en un instante, chocando contra el casco roto y levantando nupes de polvo. Ejem. ¿Cómo podría ser? Ejem, soy el señor supremo de Ask Blue, el hombre más fuerte. Ejem. En el polvo, Crick escupió sangre como dinero, mientras vomitaba sangre, su boca era vagamente incapaz de creer la realidad de sus dudas. Lo siento, el jefe de Ask Blue Overlord, lo aceptaré sin ceremonias. Crick todavía estaba murmurando allí, y de repente hubo una voz sobre su cabeza, lo que hizo que su cuerpo temblara repentinamente. Levantó la cabeza y miró el hermoso rostro frente a él que sonreía pero no sonreía, todo su cuerpo se balanceaba de miedo. Capítulo 54 Este es nuestro capitán. Colección Gikyu, flores, todo tipo de entradas. Pero de inmediato, los ojos de Crick se volvieron fijos, y luego se inclinó hacia adelante con mucha sencillez y dijo. Lo siento estaba equivocado. Estoy dispuesto a rendirme. Estoy dispuesto a respetarte, por favor perdóname la vida. El señor supremo de Ask Blue, el almirante Crick, en realidad se arrodilló para pedir misericordia a un pirata recién llegado desconocido en este momento. Esto hizo que un grupo de chefs se quedara boquiabierto, e incluso los piratas del grupo Crick Pirates se sorprendieron al extremo. Capitán Crick. Ajin no podía creer la escena que tenía delante. Originalmente, estaba listo para subir y ayudar, pero vio a Crick arrodillado y suplicando clemencia. Ese es su capitán, Crick, el hombre más fuerte de Ask Blue. Simplemente arrodillarse y pedir misericordia sin dignidad. Si su historial anterior de alto rango fue muy despreciable, apenas se puede decir que sea una lucha de una persona pequeña. Pero ahora, él es el gran pirata que lidera el grupo y tiene como objetivo conquistar Grand Line. Esto hizo que Akin sintiera que la imagen incondicional de Crick en su corazón estaba completamente destruida. Rendición. Shia Nugo, que sacó la bala infinita y el fusil de chispa, sonrió levemente, se agachó y miró a Crick, que yacía en el suelo. En este momento, no existe tal cosa como la majestuosidad del señor supremo de Ask Blue, con una sonrisa agradable en su rostro. Es solo que el golpe de Shia no lo lastimó mucho, causándole mucho dolor en todo el cuerpo, su rostro se puso pálido debido al dolor y el sudor en su frente seguía cayendo. Hace que esta sonrisa halagadora se distorsione. No es imposible. Shia Nugo aboceteó suavemente la cara del simio del hombre vil con el cañón del fusil de chispa. Pero me das una razón para dejarte ir. Esto esto. Al escuchar esto, Crick estaba feliz en la superficie, y luego su mente se movió rápidamente. Ah, por cierto, escuché que Akin dijo que lo invitaste a comer, y dijiste que era particularmente agradable para él, entonces, ¿qué tal si te dejo a Akin? Como si de repente pensara en una buena idea, dijo a toda prisa. ¿Cómo es? Akin es el segundo después de mí en poder de combate. Se le llama fantasma y es el capitán de batalla de mi barco. La recompensa es tan alta como 12 millones de berry. Definitivamente es el mejor miembro de la tripulación. Allí, Crick promocionó frenéticamente a Akin tratando de recuperar su vida, pero no pudo contener a Akin, que lo había estado escuchando. ¿De qué está hablando, jefe Crick? Sus ojeras se hicieron más intensas y dijo enojado. Soy tu tripulante. ¿Cómo puedo ser intercambiado como un artículo como este? Te callas. Frente a Akin, Crick no fue tan honesto como frente a Shianuo, y su tono arrogante se restableció nuevamente. Ya que sé que soy el capitán, entonces como miembro de la tripulación, obedeceré las órdenes honestamente. Es realmente, escoria. Sanji, quien expulsaría al pirata del mar en el futuro, y Zangao, quien combinó la habilidad hipnosis para matar al vara con brazos de hierro, tenían esta idea en mente al mismo tiempo. En cuanto a Nami, después de escuchar las palabras de Crick, pensó en Arlong, el murloc de su ciudad natal, y en la forma en que otros murlocs lo miraban a pesar de que era miembro de los piratas del dragón. No pudo evitar poner impotencia y miedo en sus ojos, y puso sus brazos alrededor de ella. Parecido. Shianuo miró a Akin, que estaba inexplicablemente triste y enojado, luego miró al arroyo frente a él y negó con la cabeza. Los socios en el barco pirata no son fichas de negociación que puedan usarse para comerciar. Al escuchar estas palabras, usó Pizangao en el dragón azure se rieron. Este es nuestro capitán. Shianuo. Nami se agachó en el suelo sin poder hacer nada, mirando al decidido Shianuo frente a él, y murmuró con una mirada aturdida en sus ojos. Parecía que la figura que estaba allí le dio una fuerza infinita y la hizo levantarse lentamente del suelo. Señor. Shianuo. Cuando Akin escuchó la misma oración, se sostuvo la mitad de la cara con una mano, las lágrimas y los mocos caían. Simplemente no sé si las lágrimas son conmovedoras o tristes. Aunque el socio del pirata no puede ser considerado como el bien de la transacción, pero frente a Akin, puedo perdonarte la vida. Bajo la activación de Observation Aki, todos los pequeños movimientos de Krik estaban bajo observación, Shianuo no pudo evitar decir con profundo significado. Mientras te vayas de aquí ahora mismo, y si no se te permite hacer nada malo, prometo dejarte ir. Después de eso, ante la mirada incomprensible de Usopp y los demás, Shianuo guardó el fusil de chispa y le dio la espalda a Krik, como si realmente quisiera dejarlo ir. La persona involucrada, Akin, ya estaba conmovida hasta las lágrimas. Oye, es un niño novato, no importa cuán fuerte sea, todavía carece de comprensión de la crueldad de este mar. Una mirada peligrosa y viciosa de repente brilló en los ojos de Krik detrás de Shianuo. Ve a mí, niño, recuerda no caer en manos de mi admiral. Cree que en la próxima vida. Se puso de pie abruptamente, levantó el brazo izquierdo y el escudo en su muñeca se abrió instantáneamente, revelando el cañón negro del arma. Cómete mi MH5, bomba de gas altamente tóxica. Peligro, Shianuo. Usopp gritó en estado de shock, sosteniendo su cabeza. Apresúrate, auge. Los gritos de Usopp cesaron abruptamente. Capítulo 55 El señor supremo de Astblue, así como así, está muerto. Colección Gikyu, flores, todo tipo de entradas. Se oyó el sonido de la munición saliendo de la recámara, pero no era una bomba de gas. Te di una oportunidad, no la aprecias. Shianuo puso el cañón del rifle de chispa frente a él y lo sopló para dispersar el humo del fuego. Uua. Y Krik, que estaba de pie frente a Shianuo, hizo algunos ruidos extraños inconscientemente, sus manos temblaban y seguía aferrándose a algo en el aire. Pero al final, solo pudo colgar rígido y débilmente, y todo su cuerpo cayó al suelo. La herida que una bala penetró en su cabeza era tan evidente. ¿Disparar balas? ¿Crees que puedes tenerme rápido? En este punto, el señor supremo de Astblue no pudo ingresar a Grand Line, y el almirante Krik cayó por completo aquí. Capitán Krik. Akin gritó, aunque la imagen de Krik se derrumbó, ¿cómo podía ser indiferente cuando Krik realmente murió frente a él? El señor supremo de Astblue, así como así, está muerto. Los chefs no podían creer que esta escena sucediera. El almirante Krik, que tiene 5.000 soldados, en realidad se enfrentó a un pirata novato. De repente, recordaron la escena anterior cuando Aukeye Miao y Shianuo estaban peleando. La deslumbrante luz de la hoja los emocionó. Incluso un novato con tanta fuerza definitivamente no es un pirata ordinario. ¿Cómo dijo su nombre? El líder de los caballeros voladores y piratas, Shianuo. Los chefs recordaron en silencio el nombre del grupo pirata y el nombre de Shianuo en sus corazones. Un día en el futuro, este nombre definitivamente resonará a través del mar. No, no hay futuro. Miraron el cadáver de Krik frente a Shianuo y Shianuo, que estaba activando su habilidad de recogida hacia Krik. Después de que se difunda la noticia, dentro de unos días, casi podrás sorprender a toda la película Yast Blue, ¿verdad? Ahora, dije a Kink. Shianuo, que no encontró nada bueno de Krik, levantó la barbilla hacia Ajin, que todavía estaba ausente. Ya que tu capitán te abandonó y está muerto, ¿qué te parece? ¿Te gustaría joderme? Al escuchar esto, los ojos grises de Ajin no pudieron evitar que se encendiera una pequeña luz. Levantó la cabeza y miró a Shianuo, que le sonreía, como si una luz infinita se elevara detrás de él. Señor. Shianuo, ¿todavía estás dispuesto a aceptarme? Ah, dije, ustedes se ven bastante agradables a mis ojos, además. Shianuo inclinó la cabeza y miró a Sanji, quien encendió otro cigarrillo. Subjefe de cocina, también puedes ir conmigo. De todos modos, te ayudaré a resolver a los invasores y darme una cara. Apareció, la capacidad de hacer frente a la fruta. Shianuo siente que en este momento tiene la verdadera historia de Shanks. Ejem, solo ve con él. Zepu, que había estado en silencio todo el tiempo, habló. Oye, viejo apestoso, no tomes ninguna decisión por mí. Sanji replicó en voz alta, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Zepu agitó su mano e interrumpió. Como dijo, nos ayudó a limpiar a los invasores. Nuestro restaurante de Marbarati se debe un favor. Dado que está buscando un cocinero, aunque realmente quiero practicar toda la amabilidad, pero mi viejo cuerpo será una carga para ellos. Por el contrario, usted es el subjefe de cocina. Aunque tus habilidades culinarias son promedio, apenas estás calificado. Es correcto devolver mi amabilidad por mí. La otra parte sabe mucha información sobre cocina, y puedo ver un futuro sin fin en el Sanji. Con eso, la expresión de Zepu de repente se volvió seria, y Sanji no pudo evitar enderezarse. Creo que si fuera él, realmente podría conquistar Grand Line y encontrar a Ylué. Los ojos de Zepu brillaron de nuevo, recordándole a Sanji el momento en que los encontraron en el acantilado del mar cuando se estaban muriendo. Ya no puedo encontrar a Ylué, pero todavía quiero escuchar las noticias de la existencia de Ylué en mi vida. Ylué es el sueño de Zepi y el sueño de Sanji. Sanji entendió el significado y el significado de las palabras de Zepu. Por un lado, no podía soportar atarlo en este pequeño restaurante en el mar, por lo que un buen hombre debería correr hacia el mar. Por otro lado, es el pensamiento de Ylué, Zepu, ha puesto todos sus sueños y creencias en Sanji. Si la primera razón es que Sanji puede resistirse a irse, entonces la segunda es que no puede encontrar una razón para negarse de todos modos. Yo, lo entiendo. Después de abrir y cerrar la boca varias veces, el cigarrillo cayó al suelo. Sanji bajó la cabeza, haciendo imposible ver la expresión de su rostro, y dijo esa frase. Eh, una nube de gas salió rociada de las fosas nasales de Zepu, pero por su rostro, podía decir que estaba extremadamente satisfecho y complacido con la elección de Sanji, así como los sentimientos profundamente ocultos de desgana y tristeza. Capítulo 56 una ceremonia de abordaje para que los recién llegados cambien su destino Gil por recolección, flores y boletos. El servicio de Crick puso a los piratas bajo su mando sin ninguna intención de luchar, y todos entraron en pánico y querían escapar. Pero con los esfuerzos concertados de muchos chefs villanos y sobre el mar, ¿dónde pueden escapar? A excepción de Akin, todos estaban amarrados uno por uno, esperando que el infante de Marina los recibiera. Desde este momento, realmente te he cuidado. En la cubierta de entrada de Barati, todos los chefs se pararon en dos filas. En este momento, estos chefs villanos están muy emocionados. Mirando a Sanji que está arrodillado allí e inclinándose hacia el segundo piso, Kakuzu parece tener lágrimas en los ojos. Sin embargo, hay excepciones. Este es el resentimiento que la cocina ha acumulado durante muchos años. Iluminación, Sanji. La combinación de dos ex-chefs violentos, Paide y Kabul, saltó de izquierda a derecha. Una persona sosteniendo un gran tenedor y la otra sosteniendo una olla de acero, corrieron hacia Sanji ferozmente. Sin embargo, dicho todo, no puedes vencerlo. Los otros chefs miraron impotentes a los dos que Sanji derribó fácilmente y extendieron sus manos. Este repentino episodio barrió el ambiente sentimental de la despedida. Un grupo de niños tontos, los hombres deberían ignorarlo en silencio. Zepu en el segundo piso se limpió las esquinas de los ojos. Hasta ahora, se despidió de Sanji por completo. Realmente un buen grupo de personas. En el Blue Dragon, Usopp y Zangao yacían en la cubierta, mirando la escena de despedida a continuación, expresando tanta emoción. Entonces, ¿por qué estás llorando allí? Zoro estaba gravemente herido y jadeaba, pero mirando a Usopp y Zangao que se tapaban los ojos allí, no pudo evitar sus ganas de quejarse. Puede detenerse, pero en su situación actual, busque un médico que sea bueno en traumatología y le dé algunos puntos. Este, este tipo de herida puede curarse simplemente durmiendo. No estés bromeando, monstruo. En la esquina de la cubierta del Azure Dragon, Ajin simplemente se sentó allí, mirando la escena de payasadas con aturdimiento. La atmósfera es completamente diferente a la del barco pirata anterior, ¿verdad? Zangao no sabía cuándo vendría a su lado, pero también se sentó en el suelo. Ah, nunca tuve un ambiente así cuando estaba en el barco de Admiral Craig. Aunque Crick lo sentía por él, ya que estaba muerto, Akin se reservó verbalmente el último rastro de respeto por el hombre. Sí, cuando estaba en Black Cat Pirates, nunca pensé que habría una vida como ahora. Zangao se reclinó de manera relajada, miró las nupes blancas sobre su cabeza y dijo con una sonrisa. Este tipo de vida es mucho más cómoda y feliz que antes. Hace que las personas se sientan felices de adentro hacia afuera y no quieren separarse en absoluto. Después de que Ajin escuchó, se quedó en silencio. El entorno también es un factor importante en el cambio de una persona. Akin, que no es malo por naturaleza, sobrevive y crece en un bote como Crick, y naturalmente se convierte en el tipo de fantasma que es de sangre fría y despiadado con el enemigo. Sin embargo, gracias a estar en ese tipo de barco, Akin ha desarrollado un fuerte carácter y habilidades. Me voy ahora. Sanji se despidió de mala gana de Cepu y los demás, subió al dragón azul y griega. La hermosa nueva vida me está llamando, a, 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 a. Nami chisporrotea. Obviamente llevaba mucho equipaje, pero sus dos piernas se transformaron mágicamente en una cinta de tela y rodeó a Nami con una estrella roja. Los demás observaron la actuación de Sanji, agitaron sus manos y sisearon. Bueno, ahora que Sanji y Akin están todos en el barco, demos la bienvenida a estos dos nuevos compañeros. Shia no golpeó sus manos, con una sonrisa feliz en su rostro. Es un banquete. Al escuchar el movimiento en el bote, Cep también se rió. Muchachos, ya vienen los invitados. Dame un comienzo rápido para trabajar. ¿Sí? En el Blue Dragon, se está llevando a cabo un banquete especial. Esta es la ceremonia de iniciación para dar la bienvenida a los piratas a los nuevos socios. Incluso Zoro, que estaba gravemente herido, tuvo que luchar para levantarse y tomar un sorbo o dos de vino. Todos se reían a carcajadas, excepto Nami con una sonrisa en su rostro, pero en el fondo de sus ojos había una preocupación persistente. Bueno, ahora que Sanji y Akin también están en el barco, debemos continuar con nuestra tradición del grupo pirata. Como dijo Shianuo, todos los demás que estaban cantando y bebiendo giraron la cabeza para mirarlo. Esa es una ceremonia de embarque para que los recién llegados cambien su destino. Ceremonia de embarque. Akin, que estaba prestando mucha atención a Nami, y Akin, a quien Zangao estaba empujando para beber juntos, levantaron la cabeza y miraron a Shianuo por razones desconocidas. Pero Usopp, Nami y Zoro mostraron una mirada clara. Si, la ceremonia de abordaje, el derecho a elegir está en tus manos, puedes tener la oportunidad de cambiar tu destino, pero después de pasar este pueblo, no habrá tienda. Como dijo, Shianuo volteó su palma y algo apareció en su mano. En el banquete de hace un momento, el jactancioso Usopp ya se ha jactado de que Shianuo es el poder de la fruta del demonio como charla. Por lo tanto, Sanji y Akin no se sorprendieron al ver la mano de Shianuo. Lo que les sorprendió fue lo que apareció en las manos de Shianuo. Esto es, fruta del diablo. Capítulo 57 Esta es la rara especie antigua de fruta canina. Flores más de dos mil y más. Sanji condensó sus ojos, mirando la fruta parecida a un plátano con patrones en espiral de color marrón grisáceo por todas partes, y reveló su nombre. Lo que Shianuo sacó fue la fruta del diablo que obtuvo del interior de la montaña que fue aplastada en la isla Zenyu. Este es el legendario tesoro secreto del mar, la fruta del diablo que puede brindar un poder poderoso a las personas. Akin también se sobresaltó e inmediatamente observó con atención. Sin mencionar que solo era una audiencia, Joseph y Honni, que nunca se habían visto antes, estaban gritando. ¿Eh? Sanji, ¿sabes? Justo a punto de aprovechar esta oportunidad para presumir y presumir de Usopp, se tragó lo que había dicho, miró a Sanji enojado y preguntó. Ah, leí el libro ilustrado de la fruta del diablo cuando era joven, y también sabía sobre esto. Sanji miró la fruta del diablo en la mano de Shianuo. No sabía en qué estaba pensando, así que no pudo evitar encender un cigarrillo. Esta fruta del diablo estaba incluida en el libro ilustrado. Parece que tengo la impresión de que debería ser una fruta del diablo de Zoan. Es solo que no estaba muy interesado en la fruta del diablo de Zoan al principio, así que no le presté mucha atención. Solo recuerdo vagamente que este es uno de los tipos de frutas caninas. Fruto canino, sea un perro. Usopp y Zangao se miraron y ambos vieron un poco de felicidad en los ojos del otro. La habilidad de Zoan tiene los beneficios de la habilidad de Zoan, al menos la aptitud física, la fuerza, la capacidad de recuperación, etcétera, se pueden mejorar significativamente, y también es muy adecuada para las personas que son buenas en habilidades físicas. Después de eso, incluso sabiendo que Sanji no podía elegir a Shianuo, sacudió la fruta frente a Sanji. ¿Qué hay de Sanji, quieres pensar en eso? No, lo olvidaré, aunque también tengo fruta del diablo que quiero comer, pero no es esta. Sanji agitó su mano. No estaba muy interesado en otras frutas del diablo a excepción de la fruta transparente que podía ir a la casa de baños de mujeres de manera invisible. Es así, entonces la elección es tuya, Akin. Shianuo se volvió hacia un lado y envió esta fruta canina sin saberlo a la cara de Akin. ¿Cuál es tu elección? Parecido, Guru. Mirando el plátano marrón grisáceo frente a él, Akin hizo rodar su garganta y tragó. ¿Es esta la fruta del diablo que puede darle a la gente un gran poder? Sus ojos miraron directamente a la fruta del diablo, y todos los demás se calmaron, esperando la decisión de Akin. Señor. Shianuo, capitán, debe ir al cementerio de los piratas, Grand Line. Y nuestra flota de 5.000 hombres fue aniquilada en solo 7 días. Esto demuestra que no somos lo suficientemente fuertes. Solo con mucha fuerza podemos sobrevivir en Grand Line. Solo con una gran fuerza puedo pagar la amabilidad del capitán Shianuo, ayudarlo a realizar el sueño de ser el más fuerte del mundo y ayudarlo a alcanzar la cima. Quiero ser más fuerte, ser más fuerte de lo que soy ahora. Por el miedo sombrío de no poder ingresar a Grand Line, la gratitud a Shianuo, la sed de poder, Akin solo dudó por un momento y tomó la fruta del diablo de la mano de Shianuo con ojos firmes. Grieta. Akin ni siquiera se quitó la piel, e incluso se metió la carne en la boca. Vale, tan terrible. Este olor repugnante, llegando a lo más profundo del alma, casi aturdió a Akin. Sin embargo, con perseverancia, comió todos los frutos. Bang bang bang. Akin se tocó el pecho, sintiendo los latidos de su corazón, y una fuerza extraña brotó del interior de su cuerpo. Vamos, veamos qué clasificación de fruta canina es. Los demás parecían muy interesados, mirando a Akin sin pestañear. ¿Es un perro, un lobo o un zorro? Bajo la mirada de la expectativa de todos, vi que Akin comenzó a ver densos vellos por todo su cuerpo. Esto se debe a que está familiarizado con su habilidad de fruta del diablo. En un abrir y cerrar de ojos, el cabello cubrió todo el cuerpo y una cara canina apareció frente a todos. Esto es. Sin embargo, lo sorprendente es que muchas personas están desconcertadas por la apariencia de Akin. No es ni un perro ni un lobo. Es similar a un lobo gris, pero obviamente no. La escoria de un bote no podía decir el tipo de fruta canina que comía Akin. Este es un lobo terrible. Shia no sonrió y explicó a todos. Al igual que los dinosaurios, pertenecen a una especie antigua que se ha extinguido. Es normal si no los conoces. Correcto. Las palabras de Shia no parecieron golpear la mente de Sanji como un relámpago, causando que de repente golpeara su palma con el puño, y de repente se dio cuenta. Puedo recordar. Esta es una especie antigua con fruta canina rara, a forma de lobo terrible. Le dijo emocionado a Akin, quien miraba sus manos y sentía la fuerza de su cuerpo. Esta es una habilidad más poderosa que el Zoan promedio. Tienes mucha suerte, Akin, de comer una fruta tan rara. Capítulo 58 Grandes Recompensas. Liquidación de las tres tareas principales. Colección Gikyu, flores, todo tipo de entradas. ¿Sí? La persona involucrada, Akin, todavía estaba en un estado de ignorancia en medio de su habilidad para activarse. Pero una cosa que puede saber es, que la fuerza que brota constantemente de su cuerpo hace que su cuerpo, que no es débil, sea más fuerte varias veces. Mirando lo feliz que está Sanji, la fruta del diablo que obtuve es muy poderosa. No pudo evitar apretar los puños. ¡Genial! De esta manera puedo tener la fuerza para conquistar Grand Line nuevamente y poder ayudar muy bien al Capitán Shia Nuo. Mirando la alegría y la emoción de Akin desde el corazón, Shia Nuo también sonrió y asintió levemente. De hecho, no conocía mucho al lobo terrible, pero la razón por la que lo reconoció estaba relacionada con las recompensas que recibió después de completar las tres tareas. Dim Kest. Afterglow of the Overlord se completó, y recibirás una recompensa. 600 puntos de poder. La recompensa de la tarea por derrotar a Krik sigue siendo el valor de Dao. En la actualidad, ha acumulado 3.600 puntos de poder, además de las insignificantes recompensas de derrota obtenidas al derrotar a Krik, y solo hay menos de 400 brechas con Luke y... Dim Kest. Compañero del Chef N1 del Mundo Completado, obtén recompensas. Libro Ilustrado de la Fruta del Diablo, Armamento Aki Emisión, Zoan Beards and Fruits, Fantasy Beasts Species Phoenix Form. Las recompensas del Libro Ilustrado de la Fruta del Diablo se transforman directamente en información y fluyen en la mente de Shia Nuo, para que pueda reconocer la habilidad de esta Fruta del Diablo por primera vez. Esta es una muy buena recompensa, combinada con el radar de la Fruta del Diablo, en manos de Shia Nuo, que se complementan entre sí. De esta forma, si encuentra Fruta del Diablo en el futuro, puede distinguirla de inmediato, sabiendo cuál es adecuada para las habilidades de la tripulación y cuál no, lo que ahorra muchos problemas. Y la otra emisión de Aki de Armamento es avanzar el Aki de Armamento de Shia Nuo a un nivel avanzado. Armament Aki puede mejorar en gran medida el poder de ataque y defensa del cuerpo. Shia Nuo puede sentir que Armament Aki ha aumentado significativamente su poder después de alcanzar un alto nivel. Y puede hacer habilidades de aplicación de Aki más avanzadas, como endurecer todo el cuerpo, así como el uso de Aki extendido en Wano Kuni. Porque Armamento Aki, en Wano Kuni, se llama emisión. Esto sin duda hizo que la fuerza personal de Shia Nuo volviera a aumentar mucho. Sin mencionar la última Fruta del Diablo de la especie de Monstruo Zoan. El Fénix de la Pequeña Mga. ¡Qué guapo! No hace falta decir que la bendición física tiránica, el Kingian inmortal que puede curar el trauma casi instantáneamente, es bastante poderoso. La especie Eudemons de Zoan no solo tiene el poderoso aumento de Zoan en el cuerpo humano, sino que también tiene una habilidad mágica que no es inferior a Paramecía. Cuando el Fénix apareció en la cima de la guerra y mostró una habilidad extraordinaria, atrajo a una gran cantidad de fanáticos. Presumiblemente, Xiaoma se sorprenderá cuando vea una segunda habilidad de Zoanix, ¿verdad? La Fruta del Diablo Zoan de la especie Eudemons fue entregada al espacio del sistema Shia Nuo. Era un cristal transparente como el cristal, como si exudara una peculiar Fruta del Diablo en forma de pera con una llama azul radiante. Con solo mirar la apariencia convincente de esta apariencia, sabrá la extraordinaria habilidad que contiene. Esta es la recompensa que otorga el sistema por completar la misión después de subir a bordo a Sanji. Además de la tarea de derrotar a Kreet, hay una tercera cosecha, la tarea de luchar contra Ukeye. Dim tarea. A primera vista. El poder del pináculo del mundo completado, evaluación del resultado de la batalla. Sin victoria ni derrota, recompensas. Una espada y dos espadas, tres espadas y dos espadas, tres espadas y dos espadas. Una de las primeras obras Bing Fang, Conqueror Sack y Opression. Cinco recompensas. No es irrazonable. Aunque Xia no usó la habilidad de Choc Choc Fruit y Rusty Fruit para lograrlo, Ukeye abandonó la pelea. Pero la victoria indivisa es la victoria indivisa, y el resultado de la evaluación del sistema es así, así que se otorga una muy buena recompensa. El primero es el significado profundo de la esgrima desde el estilo de una espada hasta el estilo de tres espadas. Sabes, sobre este mar, nadie puede practicar el manejo de la espada solo entrenando. Detrás de cada espadachín que es un maestro en el manejo de la espada, hay básicamente celebridades nacidas del manejo de la espada, de lo contrario, a menos que sea el poder de la fruta del demonio. La esgrima violenta como Zoro nació de la corriente Isshin de Shimotsuki Koshiro, así como de la corriente Foxfire de Kinemon, la corriente Rose Flower de Foil Vista, etc. Se puede decir que Shianuo, un magnate de la espada que confía en la mejora del sistema, es el único caso en el océano. Sin embargo, con estos tres juegos de esgrima, todo es diferente. Shianuo puede sentir el excelente manejo de la espada de ellos, que se puede decir que es una colección de los géneros de manejo de la espada del mundo. Tal vez, sin la necesidad de mejorar el sistema, Shianuo puede confiar en su propia fuerza para lograr un nivel perfecto de manejo de la espada. Además del significado profundo de la esgrima, también existe una de las 21 herramientas de la gran espada afilada Bingfang. No hace falta decir que la calidad, este famoso cuchillo incluso posee el poder de provocar que los elementos naturales ataquen. Los espadachines de algunos géneros pueden movilizar poderes sobrenaturales como sus propios medios para enfrentarse al enemigo. El fuego zorro de Ginwaymen, bajo el mando de Barba Blanca, bloqueó las habilidades de espada de trueno y relámpago del vicealmirante Daubman Leikin Makugei, capítulo 59 Fuerza, habilidad, inventario de artículos Gil para la colección, pide flores, pide todo tipo de boletos. Todos pueden usar el poder de los elementos naturales, y este famoso cuchillo Izefan es capaz de hacer que el usuario libere el poder del hielo. Efectivamente, es digno de la calidad de Big Nife 21 Worker. Con Bingfang y Yunze, al menos habilidades de espada de segunda mano, Shia Noe también tiene las condiciones para poder usarla. Al mismo tiempo, Shia Noe también sujetó a Bingfang alrededor de su cintura. Cada vez que tengas que sacar el cuchillo del hueco, es mejor que lo cuelgues de la cintura. Esto es conveniente y se ve muy guapo. Además, el significado profundo de Shia Noe de una espada a tres espadas, solo un puñado de dientes de hielo colgando de su cintura, hará que la gente piense erróneamente que solo tiene una espada. Luego, cuando luchen entre sí, pueden idear una estrategia de nube por sorpresa y usar dos espadas para finalizar la batalla sin la defensa del oponente. Finalmente, es el poder opresivo de Conqueror Saki. Esta también es una prueba de que Shia Noe o Conqueror Saki es avanzado y avanzado, y Conqueror Saki puede usarse como un medio para enfrentar al enemigo en el futuro. Solo deja que Aki suba, limpia a los minions primero. Esa escena, Meidi es muy... también es genial. En otras palabras, la fuerza actual de Shia Noe parece muy mixta, pero también es obvia. Fuerza. Valor de poder Dao de 3600, habilidades avanzadas con espada, con un significado profundo, 6 estilos avanzados, Aki de conquistador avanzado. Habilidades. Fruta del león, fruta chop chop, fruta oxidada, fruta fénix, sin comer, colección de fruta del diablo, inmunidad a la maldición de la fruta del diablo. Artículos. Yunze, uno de los trabajos número 50 del Yang Kwaidao, Bing Fang, uno de los trabajos número 21 del Grand Kwaidao, la pistola te descarga con balas ilimitadas, el radar de la fruta del diablo y varias vallas. Si cuentas el Azure Dragon y algunos miembros de la tripulación, solo tiene tantas cosas en total. En comparación con los otros viajeros que pueden luchar contra los cuatro emperadores en cada esquina de Ast Blue, Shia Noe siente que su ahorcamiento no es tan grande. Cuando Shia Noe resolvió sus propios ingresos durante este periodo, otras personas también felicitaron a Ajin uno tras otro y lo felicitaron por obtener la habilidad que es muy compatible con él. Realmente encaja. El lobo gigante legendario tiene ojos feroces y una cara de acero, acechando en la noche oscura y cantando la canción de gratitud a los muetos. Son majestuosos y poderosos. Su principal presa son animales robustos como bisontes de cuernos largos y caballos robustos. Pueden aplastar los huesos de sus presas más fácilmente y son extremadamente feroces. En comparación con el lobo gris general, el cuerpo y las extremidades del lobo terrible son más cortos, gruesos y fuertes, con hombros anchos y mandíbulas y dientes más poderosos. Este tamaño determina que pueden ser inferiores a los lobos comunes en términos de velocidad, pero tienen un poder de mordida aterrador como las hienas y un físico más fuerte, así como una fuerza y resistencia poderosas. Es adecuado para los luchadores de tipo poderoso como a Hien que usan la bola de hierro y las muletas para pelear. Bien, ahora hemos reunido a siete miembros de la tripulación, y los espadachines, chefs, francotiradores, navegantes, bailarines de la división de hipnosis, combatientes y leones manitas están todos vivos, es hora de pasar a Grand Line. Al final del banquete, Xi'an Wu preparó el próximo plan de navegación. Como dijo, miró a los dos Joseph Huntney que servían como tablero de fondo. ¿Cómo planeaste? No, todavía somos un poco conscientes de nosotros mismos. La fuerza es de hecho muy débil. Se convertirá en una carga para ti, hermano Xi'an Wu, así que no iremos contigo. Los dos negaron con la cabeza rápidamente. Es broma, en Ask Blue, el más débil de los cuatro océanos, les cuesta comer como cazar recompensas y mucho menos ir al Grand Line, el cementerio de los piratas. Todo el mundo tiene ambiciones y Xi'an Wu no las fuerza. Pero antes de ir a Grand Line, algunos problemas deben ser resueltos. Xi'an Wu la miró sin dejar rastro, aunque estaba sonriendo, pero bajo una cuidadosa observación, encontró a Nami con una pizca de fuerte sonrisa. Xi'an Wu, ¿qué pasa con Zoro? Usopp señaló a Zoro que estaba tirado en el suelo, la lesión en su cuerpo no es tan buena. Prolongado, no dije eso, este tipo de herida puede curarse simplemente durmiendo, tos tos. Zoro no quiere ser una carga para el viaje de Grand Line. No lo fuerces usó, palmeó su cabeza. En términos de tratamiento de heridas traumáticas, he oído que hay un viejo médico que es muy bueno en esto y sus habilidades son excelentes. Zangao se tocó la barbilla de hongo, pensando en ello, y luego frunció el ceño. Pero la residencia del viejo doctor está en Barbuda Villaje. ¿Pueblo de Barbuda? ¿Qué pasa, hay algún problema con ese pueblo? Al ver a Zangao vacilante y engañoso, Usopp preguntó con curiosidad. Barbuda Villaje es una de las 20 aldeas ocupadas y gobernadas por Murloc Arlon. La respuesta fue Nami, quien parecía tranquila y normal en la superficie. Hasta luego. Hermana Nami, estás hablando de Arlon, el Murloc que ofreció una recompensa de 20 millones de Berry. No hubo respuesta de los demás, y Joseph y Honni volvieron a gritar. Hasta luego. Tanto Sanji como Usopp dijeron que nunca habían oído hablar de este nombre. Arlon es el Murloc que una vez hizo un gran alboroto en Grand Line. Bueno, empezaré desde el principio. Zangao consideró su tono y comenzó a elaborar. La razón por la que Grand Line se llama el Cementerio de los Piratas es porque, Kun está cerca de las tres fuerzas principales, una de estas tres fuerzas es Seven Warlords of the Sea. Capítulo 60b, ¿Por qué no vas? Colección GQ, flores, todo tipo de entradas. Seven Warlords of the Sea es un pirata legalmente reconocido por el gobierno mundial. Debido a su extraordinaria fuerza e influencia, puede disuadir a los piratas de salir al mar y cortar y herir a Zoro y al que luchó contra el Capitán Shianuo. Aukeye Miao que es miembro de Seven Warlords of the Sea. Entre esos miembros de Shichibukai, hay un líder de un grupo de piratas Murloc llamado Hinbei. El pirata que va de la mano con ese Hinbei, que ha quemado, matado y saqueado Grand Line es Arlon el Murloc. Al escuchar el rostro serio y digno de Zangao para otras personas, cuando Usopp se quejó y gritó hay siete monstruos como Aukeye, Shianuo solo quería reír. Aunque Seven Warlords of the Sea son todos monstruos, Shichibukai, que tiene el poder de Four Emperors como Aukeye, es el único. Shichibukai pudo convertirse en una de las tres fuerzas que equilibran a los cuatro emperadores del nuevo mundo, principalmente debido a la fuerza de Aukeye y al trato de Minghe con Kaido y Big Mom. En cuanto al papel de otras personas, bueno, no lo menciones. Y decir que Arlon y Hinbei van de la mano, es ridículo. Después de que Hinbei asumiera como capitán de los piratas del sol de Fisher-Tiger, hubo un feroz conflicto con Marine. Encabezado por el actual vicealmirante de la Marina, luego el contraalmirante Stoloberry. Frente a Hinbei, apenas tenía la fuerza para defenderse, estaba gravemente herido y todo su cuerpo estaba cubierto de vendajes. Al informar a su jefe, Kizaru Polusalino, quien también era vicealmirante en ese momento, dijo. Hinbei es un monstruo absoluto en el océano, y el Arlon que arrestamos es un pequeño soldado al que no le tiene que importar. En una palabra, se decidió la brecha entre Hinbei y Arlon. Es precisamente por este tipo de evaluación y considerando la corrección de la paz étnica que el gobierno mundial envió una invitación a Hinbei para Seven Warlords of the Sea. Hinbei, quien también estaba comprometido con el sueño de la princesa Otoime, lo aceptó sin dudarlo, lo que lo hizo tener una gran pelea con Arlon, una facción extrema liberada por Marina a la vista del rostro de Hinbei Shichibukai. Un racista extremo, Arlon, que odia tanto a la humanidad, se llevó a un grupo de personas de los Piratas del Sol y vino a Aestblue para valerse por sí mismo. Hinbei no lo puso demasiado difícil considerando que todos eran camaradas que habían luchado juntos. Como resultado, a los ojos de los forasteros, Arlon, el líder que se separó de los Piratas del Sol con un equipo de personas, parecía estar a la par con Hinbei. Pero la verdadera fuerza, entonces el benévolo ve al benévolo y el sabio ve la sabiduría. ¿Es la recompensa de solo 20 millones? Ese Admiral Krieg ya tiene 17 millones de Barry, y Shia no lo resolvió fácilmente. Debe resolverse, Arlon no debe ser un problema. Usó Pabla con confianza. Shia Nuo. Nami miró levemente a Shia Nuo, luego bajó la cabeza sin dejar rastro. ¿No está pensando como Usopp? Quiero que Shia Nuo la ayude a rescatar la aldea Kokoyashi. Sin embargo, Nami, que ha estado viviendo a la sombra del Murloc desde la infancia, ha visto el poder del Murloc, y todavía tiene muchas dudas en su corazón. Echemos un vistazo, he ahorrado hasta 100 millones de Barry ahora, y debería poder comprar el pueblo. Ella solo puede consolarse en su corazón de esta manera. 20 millones, ese es el monto de la recompensa de Arlon cuando regresó de Grand Line, y fue hace varios años. Su fuerza es definitivamente más que eso. Zan levantó sus anteojos en forma de corazón y dijo enfáticamente. ¿Eh? ¿Muchos años atrás? ¿Por qué no agregaste más dinero? ¿No ha gobernado ya más de 20 pueblos y ciudades? Marine no está simplemente ignorando esto. Me temo que es porque Marine y Arlon también están en el mismo juego sucio. Están cooperando juntos. Shia Nuo se acarició la barbilla y dijo la verdad. Arlon lideró la aldea y le da una parte de las ganancias a Marine, y Marine le oculta los hechos del crimen, por lo que, naturalmente, será libre y feliz. Además, la fuerza de la muñeca del Murlock es 10 veces mayor que la de la gente común, y es su mundo en el mar. Los residentes de las aldeas y pueblos gobernados no pueden escapar de sus garras en absoluto, por lo que han pasado tantos años para que el grupo Arlon sea tan desenfrenado. Con el precedente de Monca en la ciudad de Shelds, Zoro fue claro. La colusión entre funcionarios y bandidos es casi normal en este mar. Entonces, ¿vamos a ir allí más? Usop estaba un poco débil por el miedo. ¿Ve, por qué no? Shia Nuo se rió levemente y dijo débilmente. Como dijo Zangao, también hay un grupo de piratas Murlock liderado por Jinbei de Shichibukai en Grand Line. Entonces, el grupo de Murlocks de Arlon que vino a East Blue es solo un pez en Grand Line. Son solo las sobras eliminadas de los piratas de la gente. Elige venir a este East Blue más débil, gobernar 20 aldeas y hacer negocios sucios con Marine. Si tuvieran la habilidad, se habrían reagrupado y regresado a Grand Line nuevamente. Además, los Murlocks son simplemente triviales, y no son tan poderosos y terribles como cualquiera pensaba. Solo hay Jinbei entre los Murlocks fuertes y famosos en el mar, lo cual es suficiente para explicar el problema. Shia Nuo lo ha dicho, obviamente él ha apuntado a Arlon el Murlock. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.